Buenos días, estamos en el inicio de la reunión de la Comisión de Transferencia. Hoy día es el lunes 26 de noviembre y vamos a hacer la exposición de la Gerencia del Cerro Urbano. Por favor. Buenos días. Aunque sea repetitivo, ¿podrían darnos su nombre nuevamente? Sí, claro. Mi nombre es Fátima Gomero de Negri. Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. David Albuja Armesta. Subgerente de Catastro. Pamela Ortiz, gerente de Desarrollo Ambiental. Subgerente, perdón. Subgerente de Desarrollo Ambiental. La Gerencia del Desarrollo Urbano es un órgano de línea que está dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad de Miraclores, ubicada en esta zona que está sombreada. La Gerencia tiene dos sugerencias a su cargo, que es la Subgerencia de Desarrollo Ambiental y la Subgerencia de Catastro. ¿Qué pasa? En la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la función principal es de que está encargada de planificar el desarrollo integral del espacio urbano distrital, implementando una política de prevención respecto del medio ambiente, logrando espacios de calidad ambiental, conduce y monitorea el catastro urbano. La Subgerencia de Desarrollo Ambiental está encargada de diseñar estrategias de gestión de calidad ambiental y desarrollo integral sustentable. Aplica políticas preventivas, evita el deterioro del medio ambiente y preserva los espacios de calidad ambiental. Y la Subgerencia de Catastro, también en términos generales, está encargada del levantamiento de la información predial y del componente urbano para formular, mantener y actualizar el catastro del distrito, así como del proceso de suministro de la información catastral de los usuarios. La Gerencia de Desarrollo Urbano, además, participa en diferentes comisiones. La Gerencia de Desarrollo Urbano preside el Comité de Inversiones. Mi persona la preside. El comité está conformado por tres miembros. En la autoridad del proyecto Costa Verde-APCB, también la Gerencia de Desarrollo Urbano es representante de la municipalidad en el directorio de esta. Es miembro del Comité de Movilidad Urbana y es miembro del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres de acá del distrito. Sobre el Comité de Inversiones, este es un órgano promotor y de coordinación de la inversión privada para los procesos de inversión en el marco del decreto legislativo número 1224. Planifica la cartera de proyectos de inversión regulados por la mencionada normativa, identifica, prioriza y formula los proyectos de inversión y opina sobre contratos de asociaciones públicos privadas. Las funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Gerencia de Desarrollo Ambiental y la de Catastro, están enmarcadas en el presupuesto institucional 2011-2015 y vinculados al OE-1 que busca impulsar el ordenamiento urbano a través de la puesta de valor de los espacios públicos, las actividades residenciales y comerciales, el manejo eficiente de los servicios públicos, el ordenamiento vial y el control urbano. ¿Eso de ahí se mantiene? ¿Debería ser 2015-2018? Sí, debería, bueno, están marcados en este hasta el 2015. Se ha prolongado su vigencia todavía, ¿no? O sea, todavía está vigente, hasta que sea modificado a partir del 2019. Tiene cinco actividades en la Gerencia, principales, ¿no? Además de otras que son complementarias. La primera que es la formulación y propuestas de estudios, proyectos, planes y normas de desarrollo urbano. En estos cuadros se muestran tanto actividades como documentos, como estudios, en cada una de estas funciones, ¿no? Entre el 2015 y 2018. Entonces, se ve por las unidades en cada uno de estos documentos y acciones un crecimiento hacia el 2018. En el segundo caso... ¿Se mantiene el 2018 con el 2017? Se mantiene. ¿Cuál ha sido, dime, Fátima, lo más relevante? En la formulación de propuestas se ha formulado el plan urbano distrital, el mismo que en este momento está en ratificación por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Acá fue aprobado mediante una ordenanza distrital, ¿no? También se ha... En base a ese plan, que ya estaba contemplado como un proyecto de inversión, se formuló el plan de movilidad urbana. Que su aprobación está supeditada a que este plan urbano distrital sea ratificado, ¿no? Bueno, tenemos el compromiso de Lima de que eso va a quedar justo en la comisión. Bueno, si pasa la gerencia de la comisión metropolitana, de tal manera que el 2 de enero ya puede estar firmado. ¿Sí? Sí. Es un truco. Menos mal que me lo comentaste el día que te visité. Sí. A pesar de haber estado ya un poco agotado cuando llegué a tu oficina. De todo el recorrido. Pero sí hemos hecho la tarea. Ah, le agradecemos porque de verdad que hemos estado esperando ese plan para poder cumplir con todos los proyectos. Sí, sí. No profundice que nos duele. No es la intención. Bueno, también aquí en base a este plan, también hay dos zonas importantes en el distrito que tienen una propuesta especial que es en la zona centro y la zona de Marzano, ¿no? Y la zona de Santa Cruz. Hay una reglamentación, el estudio está terminado, pero también está supeditado, ¿no? A este plan. ¿Y en qué consiste, en términos generales? En Santa Cruz, por ejemplo, esa zona está un poco de caída y hay un desorden urbano en cuanto a los usos que se están dando. Y la idea es uniformizar, ¿no? O ordenar estos usos. Y además, proponer o promover una acumulación de lotes para poder lograr mejores proyectos. Entonces, está yendo en ese sentido. Y otro tema ahí, también en esa zona, es que no existen espacios públicos, ¿no? O hay muy poquitos. Entonces, es también una propuesta que se ha hecho para poder recuperar con el apoyo de los privados en esto, ¿no? Para tener espacios públicos en esa zona. ¿Y hay algún proyecto? Sí, había un proyecto en una de las avenidas y justo en esquina para crear un espacio público en la esquina en base a que conocían las propuestas que están en el plan urbano distrital. Entonces, están trabajando en ese proyecto. Bueno, no lo han presentado todavía, pero sí había una presentación de ese anteproyecto con esa propuesta de espacio público en la esquina que se integraba con todas las vías y las zonas externas, ¿no? Si me permites, Oscar, ese es un proyecto que depende en gran medida o que va a beneficiarse mucho de la materialización del proyecto del cuartel San Martín, ¿no? Que se supone que es el proyecto percutor del proceso de regeneración urbana de todas las empresas. Claro, está. Ahora, relativamente, con respecto a otra zona, mira, Flores, probablemente esta sea la de menos valor. Exacto. Con lo que comenta Fátima. Claro, pero esta va a haber una plusvalía definitivamente a la hora que se apliquen estas normas. Por supuesto que está terminado, pero no está aprobado, o sea que puede estar sujeto a algunos ajustes o a algunas mejoras más, ¿no? Pueden haber algunas otras propuestas. Claro, también con la asesoría técnica del BID en el sentido de que también quieren impulsar el tema del techo verde, ¿no? Para poder adquirir mayor altura. En eso coincidimos plenamente. ¿No? Ok. Una cosa más, disculpa. ¿Tienen alguna propuesta? Ah, sí. También ahí, perdón. Hablando también del espacio público, es revisar el tema del retiro. O sea que los retiros sirvan también para integrarse en los espacios públicos. ¿Han avanzado con alguna propuesta de reglamentación para esas zonas de reglamentación especial? ¿Tienen un borrador de reglamento? Sí, hay un avance, sí. Ajá. Eso sería muy bueno. Luego, la otra función, o la otra actividad de la GEDUMA es el asesoramiento técnico en materia de desarrollo urbano y atención de expedientes administrativos. En ese caso, también ha ido en su vida obras privadas, cuando hay una zonificación que está en reglamentación especial, nos solicita conocer los parámetros urbanísticos porque es el entorno el que lo define. Entonces, nos solicita ese apoyo. O cuando la comisión calificadora también no tiene una interpretación clara de alguna norma, también nos solicitan una opinión. Una opinión, pero ya sabemos que la comisión es la que al final determina o define o aprueba o desaprueba. La comisión calificadora de delegados presidida por obras privadas. ¿Y ese crecimiento, cuál es la explicación? ¿Desarrollo urbano? ¿El precio de la tierra? Es el mayor interés que hay en la ejecución de las obras. Ya, pero me imagino que hay un móvil comercial, urbanístico, como es lógico, en la medida que la economía se comienza a reactivar. Sí, exactamente, exactamente. Es impresionante, de 4 a 676. Sí, lo que quiero agregar es que son diferentes unidades que hemos sumado en esto para dar una visión muy general, ¿no? Porque cada uno tiene una unidad, cada tipo de documentos o acciones. Seguro, pero todo es asesoría técnica. Claro, claro. Está estupendo. Ya, porque eso me imagino que derivará en un crecimiento constructivo en la zona. Sí, claro. También el orden. Y el orden, claro. Ya. Sí, también es algo que me estaba faltando, que justo ahí me estaba diciendo, que se ha incrementado también por las resoluciones que han salido, ¿no? De expedientes administrativos. Nosotros, sí, o sea, y otra aclaración es que los datos están hasta el tercer trimestre del 2018. Nos falta todavía este último trimestre, ¿no? Solo en ese punto. Me imagino que en el otro ya hay una proyección al cierre. En todos, ¿ah? En todos. Esto ya queda así, ¿no? Sí, pues, ya depende, depende de que si quieren que sigamos todavía. No, estos dos meses hemos crecido todavía. Ese es el móvil. Claro. No, todavía ha crecido en algunas actuaciones o actividades debido a que así ha estado programado y queremos llegar a nuestra meta, ¿no? Al 100%, ojalá que logremos. Hemos visto que hay una por ahí que llegamos al 98%, pero bueno, casi, casi estamos en eso, ¿no? Ya. Pero son metas trazadas, ¿ah? Bueno, en el caso también del 2 hay un tema sobre apelaciones que tenemos que estar resolviendo que debido a que en AVID existe, ¿cómo les podría explicar? O sea, la primera instancia de reclamos en algunos casos de sanciones que se han dado, la misma persona o el mismo funcionario no puede resolver la apelación. Entonces, se ha encargado la Gerencia de Desarrollo Urbano que estas apelaciones las atienda y hay un buen número porque parece haberse acumulado de años anteriores. Entonces, eso también está incluido en este, ¿no? Todavía hay apelaciones que se están resolviendo, ¿no? ¿Apelaciones sobre opiniones? ¿Opiniones negativas para algún desarrollo inmobiliario o cosas como eso? No tanto, son más por funcionamiento o por incumplimiento, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Que vienen de autorización, o sea, de la gerencia de autorización. No cambio de zonificación. Y de fiscalización, no. No. En cambio de zonificación tenemos solicitudes de cambio de zonificación que vienen de Lima Metropolitana. Porque nosotros no las atendemos directamente. O sea, el trámite se inicia por Lima. Ah, por Lima. Y Lima nos solicita que opinemos técnicamente y además piden la consulta vecinal. Ya, ya, ya. Entonces, toda esa información tiene un proceso y tiene plazos. Y, bueno, eso lo atendemos nosotros, ¿no? Ok. El tercero es difusión y coordinación de actividades de planificación urbana. Bueno, son mediante documentos y además, por ejemplo, el plan urbano que se coordina con comunicaciones para que se difunda. Hemos tenido también reuniones con profesionales, ¿no? Que están interesados en alguna información. Y, bueno, siempre con el mayor interés en invertir acá en Miraflores. Dime, en términos generales, Miraflores es un distrito consolidado, pero el tema comercial me imagino que es un tema que siempre entra en conflicto con las partes residenciales. ¿Cómo se maneja? Sí. Bueno, tenemos un índice de usos de actividades urbanas y en base a ese índice de actividades urbanas es que se acepta o no un uso que sea, ¿no? O sea, tiene que ser un uso compatible con la zona residencial, que son mínimos dependiendo de la densidad, ¿no? Si es un error. Una consulta respecto a eso, disculpa. En los últimos años han hecho alguna modificación importante del índice de uso. Yo me acuerdo de la modificación que dejamos en Santa Cruz, que se hizo usos mixtos en primer y segundo piso. ¿Fuera de eso han hecho alguna modificación importante o han esperado el plan urbano para que ordene las...? Con el plan urbano. Con el plan urbano. Ha quedado como que en stand-by hasta la aprobación del plan urbano. Exactamente. Ok. Pero sí, el plan urbano tiene una visión o una política de mantener la residencialidad, ¿no? Lo posible, ¿no? Entonces, con las zonas residenciales solamente hay usos comerciales mínimos, como por ejemplo una oficina profesional dentro de la vivienda, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la idea de privilegiar y dar más altura a los edificios y dejar más espacio libre en el frontis es una tendencia general en distritos que ya están consolidados, en donde se requiere mayor espacio, mayores áreas verdes. Y se privilegia, pues, ceder en el tema de la altura, pero en beneficio de tener un mayor espacio para la transitibilidad de la gente. Eso lo hemos propuesto en el área de Santa Cruz. Ok. ¿Eso está por aprobarse dentro de este nuevo documento o ya está en ejecución? No está en ejecución. Ah, todavía no está en ejecución. Claro, claro. Va a depender, como digo, este estudio ya terminado con esas propuestas de que el plan urbano esté aprobado, ¿no? Ah, está dentro del plan urbano. Está como una área de intervención especial, ¿no? Ya. Identificado ya dentro de los planos del plan urbano. Eso lo han propuesto, perdón, en Santa Cruz, lo han propuesto en la zona centro de Miraflores, también, incluyendo el borde de la Casa Marzano, del Teatro Marzano, del Parque Miranda. Sí. Y también creo que han hecho una propuesta similar alrededor de La Huaca, cerca de La Huaca. Ahí también hay una propuesta. Sí, hay una propuesta ahí también. Todo eso está en el plan, ¿verdad? Todo eso está en el plan. Está en el plan y está en estos estudios específicos. Crecimiento con retranques y en base de esos mayores áreas libres en primer piso. Ah, y me olvidé de decirles que también está, paralelo al plan urbano distrital, también se entregó el reajuste integral de zonificación, ¿no? En la que prácticamente se regularizaba algunos casos, pero no hay mayor cambio, ¿no? Y otro tema que estaba conversando, o que me habló de alturas, ¿no es cierto? En las alturas, nosotros tenemos también normado el tema de alturas cuando hay, por ejemplo, colindancia. Colindancia lateral, un edificio existente que, por supuesto, ha tenido una conformidad de obra hecha normativamente, pero que han habido cambios en las alturas. Entonces, pueden llegar a un promedio, ¿no? En el caso de que tengan los test normativos. Y tenemos también aplicación de mayores alturas en ciertos ejes, que son los receptores de los derechos edificatorios que se han dado con el fin de conservar el patrimonio del distrito, ¿no? Pero eso está bajo la regulación actual, ¿no? Sí, sí. ¿Y esas modificaciones, es vía acuerdo de consejo, o...? Sí. Solo modificado, ¿no? Las ordenanzas se mantienen igual, la 387 y la 401... Sí, las ordenanzas están igual. Y la 342 tampoco ha tenido ya más modificaciones. No, no, se mantiene. O sea, ¿en los últimos años o en 2018? No, en los últimos años. Eso, lógicamente, hay que revisarlo con respecto a lo que se apruebe en el plan urbano distrital, ¿no? Perfecto, perfecto. La otra actividad es la gestión, revalorización y conservación del patrimonio inmueble distrital, que es justamente lo que les estaba conversando, ¿no? Se han emitido certificados edificatorios a propietarios o a los inmuebles que tienen un valor monumental declarados por el Ministerio de Cultura y otros que han sido calificados como de valor local por su arquitectura o porque se encuentra en una zona urbana, ¿no? Que de cierta manera, pues, es histórica, es una memoria del distrito. Y esos inmuebles tienen la posibilidad de que, teniendo una zonificación que les permite una mayor cantidad de metros cuadrados por construirse y una altura mayor, ¿no? No lo pueden hacer. Primero porque el Ministerio de Cultura no se los va a permitir, ¿no? Como sabemos. Y en el otro caso de valor local sí es iniciativa del propietario, o sea, mantener su inmueble con la finalidad de que esos metros cuadrados los pueda vender en certificados que la municipalidad emite. Y eso lo negocian con los empresarios privados, los inversionistas o desarrolladores inmobiliarios. Y estos metros cuadrados los llevan a ejes que ya están también definidos por dispositivo legal municipal. ¿Y en la práctica ya ha habido ese tipo de eventos? Sí, 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 sí. Han habido hasta ahora 10 inmuebles que se han incorporado, que están, la mayoría, 6 están en proceso, ¿no? De obtener su licencia, conformidad de obra. 4 que están completamente culminados, que tienen conformidad de obra y que han obtenido el pago por sus derechos edificatorios. Y que han sido vendidos a estos desarrolladores inmobiliarios y han aplicado de 19.000 metros cuadrados, más o menos, y han sido aplicados como 15.000, ¿no? Ah, caramba. Ahora, hay una situación. Cuando sale la señora Villarán, no sé si el último día de su gestión, los últimos tres días, se mete una norma para reglamentar las ordenanzas distritales sobre la materia. La única municipalidad que tenía una norma así era Miraflores. Digamos que ella lo hizo con nombre propio. Pero esta norma no ha sido reglamentada durante la gestión de Castañeda de los últimos cuatro años. Entonces, el tema se ha quedado un poco en el aire y por eso es que ha bajado el número de casas que se puedan... La emisión de certificados. Sí, la emisión de certificados de casas que se puedan acoger a este beneficio de la norma, ¿no? Porque, claro, tiene... Pero hasta el 2017 crecía bajo, ¿qué norma? Los edificios se habían emitido. Ya se habían emitido. Ah, ya se habían emitido. Ya se habían emitido. Ya se habían emitido. Los que están emitidos ya, ¿no? Sí. Siguen construyendo... Y después se exigió una reglamentación que no salió. Sí, el problema es que lo han supeditado a esa aprobación que dice... Lo que salió en los últimos días de la gestión... Entonces, eso nos detiene la emisión de certificados. El desarrollo del tema, la promoción, ¿no es cierto que se siente? Sí, Fernando. Sí, para complementar un poco la norma que sacó Lima, justamente estaba sujeta a que se aprobase el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano. O sea, decir... Exactamente. Ok, sí, vamos a dar, digamos, beneficios de altura, de canje de derechos unificatorios, pero hay que esperar que se apruebe el Plan Metropolitano, que no sea aprobado. Entonces, por lo tanto, está congelado. Ya. Exacto. Nuestras ordenanzas siguen vigentes, pero están congeladas. Los derechos siguen vigentes, pero están congelados hasta que se... Bueno, la ventaja de todo esto es que usted es el 2 de enero... Todo. Inmediatamente. Bueno, yo tengo entendido, si he leído bien la norma de Lima, que en realidad con una ratificación de la ordenanza distrital de Milaflores, podría continuarse aplicando la normativa de Milaflores, ¿no? Ah, sería excelente. A ver, yo, Fernando. Sí, efectivamente es como una ratificación, pero previa adecuación, porque todo el sistema para otorgar los certificados a campeado. El sistema se va a hacer vía fideicomiso y no va a ser centralizado en la metropolitana. Sí, un porcentaje va a la distrital, otro porcentaje a la metropolitana, para que distribuyan los predios que no tienen capacidad para recuperar su... O sea, lo que se ha hecho es burocratizar, digamos, esta forma de conservar el patrimonio y dar beneficios. En una gestión saliente, o sea, digamos, le dejaron el encargo a la gestión entrante, obstaculizar lo que estaba haciendo acá, y la norma que emitió Milaflores ha sido tomada por el Ministerio de Cultura, que está desarrollando un programa similar al de Milaflores, ¿no? Aunque he tenido reconocimientos acá del todo, pero tenemos, digamos, ese impasse ahora que se solucionará seguramente en los próximos meses. Claro, una camisa de fuerza ahí. Una camisa de fuerza, sí. O sea, para... Claro, un obstáculo. Se le puso un obstáculo a algo que había tenido éxito. Bueno, pues es un tema revisable. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su nombre de usted? Alguien. Alguien de ellos. ¿Alguien de qué? John. Ah, yo pregunto, bueno, va a ser que tengamos una relación familiar. Es más sencillo. Es más sencillo. Claro, un comentario sobre el fideicomiso. Disculpa. Ese sistema del fideicomiso es una buena idea, quizás por una escala mucho mayor, ¿no? En la que hay una serie de elementos que hay que manejar y que involucran un tema más complicado. Bueno, justamente, como decía el doctor Mesa, para el caso de Miraflores, se ideó un sistema bastante más simple, ¿no? Que a nivel local, a nivel de Miraflores, creo que funcionaba, como decía el doctor, exitosamente, ¿no? Entonces, como bien decían, el tema de burocratizar un tema que en una escala menor funciona bien, sea uno de los temas que se podrían conversar en otro momento. Y que está dentro de una jurisdicción, ¿no? Claro, por si acaso nosotros somos técnicos, no políticos. Todos somos técnicos. Acá le he visto un perfil. Bueno, sobre este tema les digo que hemos ganado premios, ¿no? El jueves acabamos de ganar dos premios de creatividad empresarial. Dos premios. La verdad que ahí sí la valla es súper alta en los premios, ¿ah? Súper alta. Espero nos pase, ¿no? Bueno, con la ayuda de Lima... Es que muchos proyectos vamos a tener que verlos juntos. No, sí, claro, claro, claro. Igual que en verdad es que uno de los promotores de sus premios también, porque Carlos participó hoy. Bueno, espero que el primer premio sea cuando movamos la estación en la bicicleta más cerca al Metropolitano. Te voy haciendo mi pedido. No, pero sí están. Sí hay, ¿ah? Sí están. Sí hay estación cerca. O sea, el establecimiento de los paraderos ha sido tomando en cuenta el transporte público. Sí, eso está... Ya, pero... Pero hay algunos casos que... En cuanto a vías metropolitanas, seguramente... A eso me refiero. Sí. Están unas estaciones dentro del sistema, están, digamos, un grupo de estaciones que sí se han otorgado allá, que son las que están en vías distritales, porque Lima no murió nunca, digamos, la... Sí, por eso mismo. O sea... Pero tenemos, están previstas y están identificadas, inclusive en el acta... Ya, pero como lo vamos a hacer nosotros, ya, pues, es que no son los premios. No, no, no. Para el presidente técnico, y que pueda, pero quizás depende de la autorización del IMAX. Bueno, para su conocimiento tenemos un compromiso del alcalde Muñoz de poder dar ciertas autonomías en vías metropolitanas a las distritales. Sí, claro. Sí, solamente nos hemos dejado pendientes para que, bueno, ya sea enero... Cuando lleguen allá, nos genera esa autonomía. Bueno, la otra actividad que tiene que ver con el comité de inversiones es evaluar inversiones privadas. Ese pico también es con respecto mayormente al tema de las bicicletas, del sistema de las bicicletas. Ahí hemos tenido una gran lucha con el Ministerio de Economía y Finanzas porque, bueno, veían el proyecto, lo comparaban a proyectos mayores. Pero al final hemos logrado probarlo y luego hemos seguido con todo el proceso y ya tenemos el contrato firmado. ¿Y tiene el ok de Economía y Finanzas? Con el ok de Economía y Finanzas y lo que se ha presentado el día jueves han sido las dos primeras estaciones de 50 estaciones para 500 bicicletas. Ahora, 2018, bueno, baja un poco porque hay menos documentación con respecto a esto. Ahora sí, sí, sobre... Ah, miren, metodológicamente esto ya es como un desarrollo a las cuatro presentaciones anteriores, porque solo nos presentaban la parte exportable. Ah, sí. 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 La ordenanza, los dos estudios del centro y Marzano y el otro que es el sector Santa Cruz, el plan de movilidad urbana completamente terminado y presentado. En base a este plan de movilidad urbana, por ejemplo, ya hemos hecho algunas intervenciones que tenían que ver con, como puedo decir, que es autónomo, de autonomía distrital, ¿no? O sea, solamente en los temas de viajes locales o proyectos que sí podíamos hacerlo como distrito. Admisión de la Municipalidad de Miraflores en el Programa Europeo de Cooperación Urbana Internacional. Intercambio de la Universidad 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 de Madrid. Bueno, casi hace poco postulamos para tener acceso o pertenecer a un programa de cooperación europea. y fuimos admitidos tres del Perú. Esta cooperación es para Latinoamérica y el Caribe y de esos tres, dos son capitales que son Arequipa y Trujillo y nosotros como distrito de Miraflores. Está en Grecia, no es que sea de Grecia, está ubicada nomás en Grecia. Larisa está en Grecia. No, no, sí, pero ubicada nomás en la oficina, no es que sea de Grecia la institución. Ah, no, no, la institución es europea, es de la Unión Europea. Porque eso anda medio quebradito. Sí, sí, no, exactamente. Así que no hay plata para... Para nada. Para nada. Ahí al revés. Felizmente la Unión Europea está apoyando. Sí, sí, sí. Entonces... Tú sabes que ahí en Grecia los que trabajan en la parte del metro, los ferrocarriles, tienen unos sueldos astronómicos, por eso que están quebrados. Ah, por eso sí. Ganan como lo que eran los bancarios en la época de los 70, 80, acá 18 sueldos. Así. No pagan la movilidad. Tienen algunos beneficios. Entonces, eso ha hecho que quieren. Claro, claro, claro. Viven como ricos. Pero no son ricos. No son ricos. Bueno, va a haber oportunidad para que dos grupos de cinco personas de Larisa, de acuerdo a lo que ha indicado la Unión Europea, Larisa viajaría primero para acá. Ya. Y de acá también irían cinco personas. Está bien. Mientras no sea un presupuesto de Grecia, está bien. No es de Grecia. aspectos estaríamos tocando. Lo que sí, yo continúo con el trabajo, porque me han pedido un informe. Lo que sí me están pidiendo las cinco personas. Pero ya les expliqué que estamos justamente en el tema de la transferencia. Entonces, con 60 días de anticipación a los viajes que están siendo programados, ya me pasaron las fechas que habíamos estado acordando en una conferencia vía Skype. Y yo tendría que darles ese detalle para, de una vez, coordinar con mi par de repente para que se pueda dar. Coordinemos. Me parece un mensaje bastante subliminal el suyo. Opinión favorable del MEF al contrato de concesión con City Bike Miraflores SAC. Bueno, eso ya pasó realmente. Fue una etapa anterior. La suscripción del contrato de concesión con City Bike. Y la admisión a... Eso es lo de las bicicletas. De las bicicletas. Y la admisión a trámite de iniciativas privadas, de aparcamientos y servicios, consorcio Marfina Smooth y Smart Parking. Han sido los que, como una actividad, un logro, el haber, el que hayan empresas que tengan interés en participar o en presentar iniciativas acá. Las dificultades. Yo creo que ahí después, si nos pueden pasar un resumen ejecutivo, sería espectacular para entrarnos rápidamente. Ya, perfecto. Dificultades. No se cuenta con la ratificación del plan urbano, vamos a ver las dificultades. Ya, no las tienen la cara. Sí. Dificultades para tramitar la renovación anual de las licencias de software, AutoCAD, Photoshop, Illustrator. ¿Qué pasa con estas licencias? Que son anuales. Entonces, ese es todo un problema, aunque hay la posibilidad de contratos indefinidos. Ya ha habido una experiencia en Catastro, ¿no? ¿Cuándo ven? Que han seguido a fin de año, sí. Ah, fin de año. ¿No? Sí, fin de año, ¿no? Ya, pero usualmente dan siempre unas cuantas semanas de adecuación, ¿no? Sí. Sí, sí. Está coordinado. Sí, sí. Una consulta respecto a eso. Está programada. ¿Cómo va el tema del software de Catastro? El software de Catastro creo que requería algún tipo de licencia para mejorar la capacidad de atención de Catastro. Y la otra consulta es si se logró enlazar el software de Catastro con un software único con el tema de obras privadas y licencias de funcionamiento. No, justamente eso está quedando pendiente. ¿Eso está pendiente? Eso está pendiente. Hay una inversión de Pulmedio. Exacto. Hacer un proyecto de inversión de Pulmedio. Y bueno, con respecto al industrial y directamente, sí hemos hecho los atre, se tienen actualizados y justamente la exposición que nos toca hacer también se la vamos a mostrar con todo lo que... Sí, hemos preparado, ellos han preparado sus propias exposiciones para poder entrar más al detalle terminando esta que es generada. Dos consultas para ver más. Una, he visto en el ROF que ahora Desarrollo Urbano es unidad ejecutora y formuladora de proyectos. ¿Están ejerciendo esa función? Sí. ¿Están elaborando proyectos de inversión pública? Sí. Sí. Y estamos registrándolo debidamente en InverteP. Ok. Este tema de la licencia está dentro de lo que te pasé ayer domingo, Sergio. Sí. En general, ¿no? Porque cuando estuvimos con Administración y Finanzas preguntamos, pero nos derivaron a la reunión de TI, ¿no? Sí. Claro que nuestro responsable para transferencias de TI hizo esa lista kilométrica de pedidos. Que seguramente hay muchas cosas que no tenemos, ya no las implementarán ustedes. Pero lo va a decidir ya con precisión el gerente de TN. Perfecto. Entonces, todos lo deberíamos con TI directamente. Esa es la licencia de AutoCAD, Photoshop. Ajá. Ellos lo están gestionando. ¿Se coordina con ellos? Sí. Se coordina siempre con ellos. Se coordina con ellos. Sí. Entonces, no hay un proceso iniciado, estudio de mercado, ya, para hacer la renovación inmediata, porque vence a fin de año, tengo entendido. Dan unos plazos. O sea, el caso de AutoCAD da casi 15 días. O sea, manda avisos. Manda avisos, alertas. La cuestión es contactar con ellos y, bueno, solicitarles, este, porque los costos, creo que por acuerdo a la inversión no se, no requieren una licitación, sino es un pago anual ahora que se ha estirado para bajar los costos, es más rápido. Ok. Ya, pero lo que hemos quedado, y con Sergio, es que ustedes siguen los trámites y nos dejan solo para la firma, ¿no? Son cosas menores, ¿no? Entonces, hay que renovar algo y está dentro de nuestras posibilidades y en el marco de la ley, vamos. Claro, pero están en los presupuestos, también se puede cerrar. Ok. Perfecto. Bueno, este, exactamente como dificultad, como dificultad no es, hay requerimientos de obras públicas que no son de competencia directa de la GEDUMA, pero sin embargo lo hacemos. A veces hemos tenido problemas porque no hemos tenido el equipo para trabajarlo, ¿no? Pero, este, lo coordinamos y lo resolvemos. Pero podría ser un tema que podríamos, este, o podría, ¿no?, afinarse en ese sentido. No, si está, si está identificado para poder tenerlo ya mapeado, ¿no? Sí. Sí. Sería bueno que no nos detalle. Ya. Además, este, demora en la aprobación de contrato de concesión, como mencioné, con el MEF, ¿no? Para, por ejemplo, observaciones del MEF en un proyecto de iniciativa privada, lo que hemos hecho para poder sacar las cosas adelante es pedirles una reunión, ¿no? Y hemos hecho una reunión conjunta, el equipo técnico con el equipo de ellos. Y así hemos podido resolver, en un caso, como 54 observaciones, ¿no? Que lo mejor. Entonces, este, exacto, ¿no? Hay una cierta demora siempre. Y otra cosa que tiene el MEF es que muchas veces que hemos solicitado por escrito porque hemos necesitado que nos den una respuesta, pero sí contundente, específica, no la dan, ¿no? Entonces, muchas veces no hemos podido sustentar en un documento del MEF ante alguna observación que hayan hecho, ¿no? Pero, bueno, lo hemos superado. ¿En este momento hay algo pendiente? No, no, no. Ahorita lo hemos superado. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero, este, les explico que hay esa dificultad, de repente, como para poder, ¿no? Este, prever, ¿no? Ok. La acción es por continuar. Lo del Programa Europeo de Cooperación Internacional que les estaba mencionando, la ratificación del Plan Urbano Distrital, la aprobación del reajuste integral de zonificación, el RIS, aprobación de los estudios estos específicos, ¿no? Perdón. Este, se puede poner la fecha, los plazos, por ejemplo, acciones por continuar, Programa Europeo de Cooperación Urbana Internacional, este, ¿hay algún plan, programa que hay que seguir desarrollando? Justo hay que trabajar ese programa. Ya, eso sería bueno para poder verlo con detalle. Sí, hay ciertas fechas, como digo, de venida y de ida, ¿no? Y de acuerdo a los estudios o los aspectos que se vayan a tocar, hay que hacer esto en la programación. Ok. Aprobación del Plan de Movilidad Urbana, adecuación de la Ordenanza 387, previa aprobación del reglamento de la Ordenanza 1869 sobre derechos edificatorios, ¿cómo está hablando? La renovación del contrato de concesión suscrito con Minova Ambiental y adenda del contrato de concesión suscrito con Petraba. Eso es lo que se ha prorrogado hasta marzo, tengo entendido. Exactamente. De esos, les puedo resumir rápidamente, acá tengo las anotaciones. Como Comité de Inversiones, solamente actuamos a partir de que nos soliciten una modificación de contrato para opinar sobre una propuesta de adenda. A ver, una cosita. Acá se le encargó a Fátima que preside el Comité de Inversiones. O sea, ya es una instancia distinta a la gerencia. En su momento, cuando tuvimos que decidir si traíamos terceras personas, digamos, a nombrarlas como Comité, decidimos nombrar a la gerenta encargada de ese tema. Entonces, es una exposición de ella, pero no es referida a la gerencia, sino lo que también era parte de sus encargos laborales. En este caso, Fátima es miembro, pero también preside... Preside, sí. Preside junto con Miguel Roa, que es gerente de administración tributaria, y al mismo tiempo miembro de la comisión, y Miguel Tuesta, que es gerente de presupuesto, y también era miembro de la comisión. Y tenía... Entonces, asesores. Asesores que trabajaban con... Asesor legal, asesor económico. Sí. Pero para una precisión, la que está poniendo la pregunta es que el Comité de Inversiones actúa más claro para promover la promoción de los periodistas privados, pero también tenemos una ordenanza, la 049 de 2016, que les apunta al Comité de Inversiones a que actúe en etapa de ejecución contractual únicamente para brindar asesoría técnica y o legal en caso de las áreas que no soliciten específicamente. En este caso, las áreas son las que han solicitado la opinión del Comité respecto a la modificación del contrato solicitado por el nuevo ambiental. Y en ese marco es que se comenzó a evaluar quién se les permitió la recomendación al mes, quiénes hicieron unas observaciones, entre ellos el tema presupuestal, que estamos un poco narrados porque en el último año del mandato de gestión, tenemos este artículo 30 del decreto legislativo 955 que se marcó presupuestal y que impide que la municipalidad pueda comprometer gastos corrientes en el último año del mandato. Por eso es que estamos un poco estancados en este año, no quiero avanzar, pero sí las áreas que estamos hablando de levantar las mismas observaciones. Y en ese estado estamos, en el levantamiento de las observaciones que se puedan levantar para dejarles a ustedes el tema más avanzado para que no lo puedan evaluar y decidir cuál es la forma por la cual que exista. En realidad es un tema, yo diría, más político, porque también hay una norma que es diferente hablar del presupuesto sobre las acciones críticas y en ese sentido a veces el MEF no está alineado a todo, pero sí aplica como un proceso crítico. ¿Cuál es su nombre de usted? Adriana Pérez. ¿Gabriela? Adriana Pérez. Adriana Pérez. Abogada. Adriana Pérez. De los tres que, de estas tres concesiones que continúan, pero que hay este tema de modificación contractual, PetraMás es un servicio público de barrido, lavado y desinfección, limpieza de servicios higiénicos y limpieza del mobiliario urbano en el distrito Miraflores. Y ellos lo que han solicitado es un pedido de reajuste de incremento de la remuneración mínima vital, ¿no? Por el incremento. Por el incremento de remuneración mínima vital. No es que hayan solicitado incrementar el mínimo, sino que como consecuencia del incremento de sus costos deben haber variado y el contrato supone un reajuste. En esos dos... Perdón, pero también ellos solicitaron el reajuste por incremento de suelta mínima vital. Sí, claro. Se fueron como arbitraje. De repente ya lo podrá hablar la procuradora. El tema no procedió. Hace poco. Ok. Sí. Esos son dos de los tres o cuatro contratos que hemos pedido para... Por la relevancia de los importes, ¿no? ¿A quién lo pedió? ¿Administración? Pero nos lo pasaron de taquito para la reunión de procuraduría, creo. No sé. Sí. No, pero los contratos... De repente para ver los arbitrajes. Ya. Pero en todo caso sí sería bueno que podamos tener copia de esos documentos. ¿De qué contratos quieren? El de Innova. Petramás. El de los paneles. El de las cámaras. Y creo que hay uno más. No sé si es el de Petramás. El de la planta de tratamiento. La planta de tratamiento es Capital Water. Es el diseño, financiamiento, equipamiento, sustitución tecnológica puesta en marcha, operación y mantenimiento del proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales. María Recho. La Petar, que le dicen. María Recho. Esa es Capital Water. Ellos han pedido el restablecimiento del equilibrio económico financiero. No, perdón, el cuarto era el de Portales. ¿Y el estacionamiento? ¿Y el estacionamiento? Lo que pasa es que tangencialmente se tocó eso en algún momento en donde decía que el tercero de los niveles del estacionamiento no se está flotando y tiene ningún perjuicio económico. No sé si eso está contemplado en el contrato, si hay algún resarcimiento. No, pero es que ese tema es una decisión de ellos. O sea, como la afluencia del estacionamiento no requiere abrir el tercer nivel, digamos, que el primero y el segundo lo sufran. Ellos han decidido, claro, con un tema de operatividad, una tranquera y que... Porque si no los carros se repartirían, también alguno ingresaría ahí. Pero parece que en el total de la demanda, no sé si es un elemento de compensación en el caso de menor demanda, no había garantía de demanda. No, la demanda la cubre el inversionista, es su riesgo. Es su riesgo. Ya está bien, con eso se aclara el tema, ¿no? Le estoy pidiendo a Sofía que le pueda entregar el contrato. Entonces, innova, publicidad estática, cámaras y los portales. Pásalo. Y paneles, ¿no? Paneles, publicidad. Ok. Aquí en forma general también, las actividades de la sugerencia de desarrollo ambiental. O sea, las cuatro más importantes es la gestión de calidad ambiental, difundir educación, cultura y ciudadanía ambiental, promoción de buenas prácticas ambientales y desarrollar programas de segregación en la fuente de recolección. Acá como se ve también, o sea, están diferentes unidades, están sumadas y hay una tendencia a sumir, ¿no? En el primer caso. Además, el corte es a junio, ¿no? Todavía falta por completar información. Sí. O sea, está el tercer trimestre. Ahí es el tercer trimestre. ¿Está retrocediendo? Toda la información de la presentación de la gerencia está al corte del tercer trimestre. En la presentación específica tengo los datos proyectados a diciembre. Ya. O sea, ahora que lo expongo. En el segundo, en difusión de educación ambiental, bueno, hay una bajada aparente, pero no es que esté haciéndose menos tampoco, ¿no? Se ha cumplido con lo programado y el pico está en el 2017. En la promoción de buenas prácticas ambientales está en su vida y ahora se está manteniendo. Y en la segregación y en fuente de recolección ha bajado, pero en esta última etapa, este último trimestre sube, porque es donde hay fiestas. Claro, hay más producción, ¿no? Eso sería bueno, en todo caso, verlo trimestral. Sí. Para no ver esas caídas que son estacionales, ¿no? Sí, sí. Es que no está completo hasta el tercer trimestre, porque ahora el último trimestre se va a ver la subida, ¿no? Seguro, pero si en vez de hacerlo anual, sería por trimestre. Trimestre mucho mejor. Quedaría más claro lo que ustedes comentan. Aparte que acá se han, me parece, ¿no? Que has juntado acciones con diferentes unidades, ¿no? Por ejemplo, en educación ambiental, la mayor parte del dato es la cantidad de personas a las que se llegó, ¿no? En las actividades. Pero a la vez también se ha sumado con cantidad de campañas o de talleres, por ejemplo, ¿no? O ferias. Entonces, hay ahí algún, de repente, un sesgo, pero que sea utilizado para que sea de manera general, ¿no? Una consulta. ¿En basura, que no es basura, ya se llegó al 100% de los sectores del distrito? La cobertura del servicio es al 100%. ¿Ya está al 100%? La cobertura, sí. O sea, la cantidad de participantes, de familias participantes, todavía no. Pero rutas tenemos en todo el distrito. Así es. Esa observación que has hecho Pamela, la podemos ver ya con la data, qué cosa es lo que se ha agregado. ¿Qué tipo de equipos son los de la ampliación? Bueno, son equipos para el aire y, a ver, explícale. Son equipos de calidad del aire que se adquirieron mediante un proyecto de inversión pública, ¿no? Este cuyo presupuesto se ganó en el presupuesto participativo, ¿no? Con este proyecto se adquirieron sonómetros, se adquirieron analizadores portátiles de gases vehiculares, también está en el plan de vibrómetros para los temas de vibraciones por construcción, que hay una recurrencia de quejas, GPS. ¿Todos son portátiles? Sí, software. Todo es portátil. ¿No hay nada que esté fijo? Todo es portátil, no. No se contempló estaciones fijas por un tema, bueno, que les puedo ampliar al momento de la presentación. Ok. Programa público. ¿Y esto está ubicado físicamente en la gerencia? Sí, todo está almacenado en la subgerencia, ¿no? Tenemos un pequeño almacén en la misma oficina y ahí tenemos todo el equipamiento. Ya, ¿ya hay una curva de uso? Sí, de hecho, por ejemplo, antes de tener este incremento de sonómetros, que la contaminación sonora son los temas que más atiende el equipo de calidad ambiental, teníamos dos sonómetros. Con este incremento se ha mejorado la velocidad de la tensión, digamos, a los vecinos y, por ejemplo, también se ha notado bastante ahora que hemos hecho el monitoreo anual, que antes nos demorábamos de tres a cuatro meses para poder cubrir todos nuestros puntos de monitoreo y ahora lo hemos hecho en dos semanas. Ok. ¿No? Entonces, eso también ha facilitado bastante la... ¿Pero requieren personal especializado para el manejo de tu equipo o es un tema estandarizado? Requieren una capacitación mínima, o sea que sí, pero sí lo pueden aprender del propio personal. O sea, pero sí se tienen que capacitar, tienen que tener conocimientos básicos mínimos para poder trabajar. Ya, pero no pasa bien una complejidad como aprender a usar un extinguidor. No, incluso en un momento se tuvo personal técnico de Senati, ¿no? Que nos apoyaron también con esta tarea, ¿no? Además el mismo proveedor o el mismo comprender brinda la capacitación, ¿no? Está contemplado. También se adquirieron olfatómetros con este equipo para trabajar contaminación odorífera, que también es un tema recurrente en este... ¿Odorífera? Odorífera, por olores. ¿Tiene un periodo de garantía ese equipo que se han adquirido? Sí, todos. ¿Más o más que hasta qué tiempo? Las variaciones dependen, ¿no? O sea, van entre los dos y cinco años. Lo que va a ser más recurrente en la gestión que van a tener es el cambio de los consumibles. Por ejemplo, en el caso de los olfatómetros, los filtros que se tienen que cambiar anualmente. En el caso de los sonómetros, las calibraciones anuales, ¿no? Que eso sí va a requerir un presupuesto corriente constante todos los años. Y ahora que son más equipos, son más calibraciones también. Eso sí se tiene que considerar. ¿Esa calibración es una unidad técnica o es el mío proveedor? No, el INACAL. Se tiene que calibrar con INACAL. Ya. Participación de más de 8.000 personas en el programa Municipal Educa en el 2018. Juramentación de 40 brigadistas ambientales, escolares, municipales y vecinos. ¿Y eso 8.000? ¿Y lo mismo lo había anterior? ¿Hay un incremento? Hay un incremento, ¿no? Hay un incremento. Yo tengo... Ya, porque ahí sí sería bueno ver... La curva, ¿no? Sí. Desde que sale la norma. Desde antes ya había, ¿no? Este programa, pero... ¿El programa Educa? El programa Educa, no. O sea, que se da la capacitación. Lo que pasa con el programa Educa es que... Es que el programa... Es que el programa... Siempre hemos tenido un plan de educación ambiental en la oficina para llevar a cabo las acciones de educación ambiental, campañas, etc. Desde siempre. Pero, este año, en febrero, más o menos, el Minam sacó unos lineamientos con una estructura que debería tener este programa como instrumento, ¿no? Y recién se comenzó a trabajar esto de manera oficial e incluso en el Minam se formó un equipo técnico que fue acompañando a todas las municipalidades en el armado de este programa Educa. Ahora, el programa Educa se aprueba con la ordenanza, pero todos los años se hace un plan de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año, a diciembre, nosotros les dejamos un plan de trabajo para el 2019, pero que no quiere decir que así tiene que ser y no nos podemos salir, ¿no? O sea, porque en temas de educación ambiental siempre hay una planificación, pero siempre se termina haciendo un poco más. Las actividades van saliendo en el año y se van formando nuevos equipos de trabajo, ¿no? Así que eso no es algo estático, pero es referencia. ¿Podemos hacer algo de definición? Educa es el nombre de otra institución. Es Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. Esa es la abreviatura, por decirlo. Tengo un amigo que tiene una empresa que también se llama Educa y prepara para las universidades del extranjero. Ay, pues mira, ¿qué coincide eso? Una consulta. Ya que estamos viendo programas medioambientales, ¿preferirían que pongan de una vez a detalle estos programas? No, sea el mismo orden. No se preocupen, no se preocupen. Entonces, sí, pero implementación, lo voy a mencionar nada más, ¿sí? Implementación y ejecución del programa de coeficiencia, ampliación de cartera y valorización de residuos del programa basura que no es basura. Y las dificultades o falta de regulación específica para el control de humos y olores provenientes de la preparación de alimentos. Perdón, ampliación de la cartera y valorización de residuos. Yo no sé si esa parte la puedo ampliar al momento de... No, no, así en términos generales porque ya en todas las cuatro reuniones que hemos tenido siempre han quedado muchos temas por el final. Y al final terminamos corriendo. Con esto nos referimos a que basura que no es basura es el programa de segregación en la fuente de la Municipalidad de Miraflores. Y normalmente el programa de segregación en la fuente consiste en la recuperación o valorización de residuos inorgánicos reciclables. Pero basura que no es basura ahora es mucho más. Son residuos inorgánicos reciclables, orgánicos también. Tenemos un piloto que se está trabajando con la agraria La Molina, la universidad. También estamos recuperando residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, lo que es RAE. Se está avanzando con la recuperación de aceite vegetal usado para convertirlo en biodiesel. Entonces la cartera de servicios... ¿Genera algún ingreso para la Municipalidad? El tema del aceite. De todo en general. De todo esto. Es un retorno social. Más es lo que hacemos la inversión para poder tener a los recicladores y que ellos puedan brindar el servicio adecuadamente. O sea, no genera recursos. No hay un ingreso. O sea, no es que haya un ingreso económico por vender el reciclaje o algo así. No, pero podría aplicar al bono de carbón o no. Se podría ver las estrategias, pero lo que pasa es que, bueno, en términos de lo que se recupera, todo el tonelaje que se recupera y todo el material que se recupera es para beneficio estrictamente de los reciclados. No, eso está bien, el tema operativo, pero hay ese tema de generación de bonos de carbono que uno puede aplicar a estos bonos. Sin tener que dejar lo otro que ya comentas. Sí se podría aplicar, no solamente con basura que no es basura, ¿no? Sí, claro. Con varios otros programas. Claro. Área de ERE, estas dos cosas. Lo único que hay que encuadrarlo dentro de los requerimientos del bono de carbono. Las veces que hemos querido ver, eso siempre nos hagan a iniciativas que tienen intercambio con áreas naturales protegidas, o sea, por la envergadura, ¿no? Pero se podría evaluar. Ya, ok. En dificultades, a ver si... Ah, ya, ok. La falta, una de las dificultades es la falta de regulación específica por humos y olores provenientes de la preparación de alimentos. Como les comentaba, en la parte de los logros se han adquirido varios equipos, entre estos equipos olfatómetros, que es para detectar olores, ¿no? Que es un tipo de queja recurrente en el distrito por la gran cantidad de restaurantes que tenemos dentro de Miraflores. ¿Qué es que los fatamodelancias? No hay ninguna norma a nivel nacional que nos dé estándares o niveles para poder decir que a partir de aquí hay contaminación olorífera y dentro de este nivel no se considera. O sea, no hay ningún tipo de instrumento. Lo que hemos avanzado en todo este tiempo, hemos generado un ajuste a una metodología internacional que se llama FIDO, frecuencia, intensidad, duración y ofensividad del olor, que consiste en una encuesta, pero era una metodología muy subjetiva. Esta metodología, que también es parte del mismo sistema, es un sistema español, se complementa con el uso de estos olfatómetros que han sido adquiridos hace unos meses. Entonces eso también le da un poco más de sustento. Este es un tema bastante interesante, que sería bonito y todo para que se concrete y aterrice en una norma más específica. O sea, metodológicamente y con informes técnicos ya tenemos, digamos, varias pruebas de qué niveles son los que afectan más a la gente, a los vecinos. Ya tenemos esa prueba, ese dato aproximado y ya lo tenemos enmarcado. Ahora esto, el siguiente paso es llevarlo a una norma. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema con los administrados, siempre ha habido una, en la gran mayoría de casos, una buena disposición a hacer las correcciones. Se sorprenden un poco, de hecho, cuando vamos con el equipo, porque es una nariz gigante. Ahora, si no hay un marco normativo nacional, entonces, bueno, eso es una desventaja, pero también puede ser una desventaja porque no entramos en conflicto o nada. Con nadie. Con nadie, claro. Ahora, el problema es al momento de una sanción. Al momento de aplicar una sanción, ahí sí nos encontramos en desventaja. Felizmente, como les comento, en la gran mayoría de casos no hemos tenido un problema con los administrados que hayan dicho, no, no quiero hacer, ¿dónde está la norma? O sea, no hemos tenido ese tipo de dificultad, felizmente. Sí, por ahí ha habido alguna resistencia, pero una vez que les demostramos con los equipos, y hacemos todas las valoraciones, se quedan un poco más convencidos de que sí están generando una afectación. Así que es necesario avanzar. El tema de la movilidad para atender los requerimientos vecinales, sobre todo en horarios de madrugada, nos apoya el área de fiscalización, porque como siempre vamos juntos, ¿no? Con fiscalización, para hacer las supervisiones, nos apoyan. Pero en caso de fiscalización no tenga disponible, sí tenemos ahí una dificultad, ¿no? Porque el personal técnico se tiene que trasladar al punto donde sea que le toque dentro del distrito con el equipamiento. Y es un equipamiento que no es barato. Entonces, es un riesgo también que lo estén transportando a la mano. La falta de regulación sobre ruidos generados por la ejecución de obras de construcción. De este tipo de actividad, las quebras son recurrentes, ¿no? Dependiendo de la etapa de la obra, los niveles de ruido son mayores o menores. Hemos hecho ya las consultas al Minam, al Ministerio de Vivienda y a la OEFAM, sobre los lineamientos que van a regular sobre los temas de ruidos provenientes de obras constructivas. Porque por la misma naturaleza de la actividad no se les puede aplicar los mismos estándares que están en el Decreto Supremo 085, los estándares de calidad ambiental para ruido, ¿no? O sea, así los podemos medir y decir, sí, supera, pero siempre va a superar. Porque la misma actividad ya genera ruido por sí misma, ¿no? Es la naturaleza de la misma actividad. Entonces, hay que encontrar una manera técnica de regular o gestionar. Por ejemplo, nosotros trabajamos viendo los horarios, ¿no? Que la constructora se ponga de acuerdo con los vecinos y establezcan un horario de trabajo, sobre todo para las actividades de mayor afectación, ¿no? Eso es lo que más nos ha funcionado. Porque una construcción siempre va a hacer ruido. O sea, eso sí es bien complicado. Otra cosa que les estamos pidiendo a estas obras de construcción son planes de manejo ambiental con énfasis en la parte de ruido, donde determinan algunos temas de encapsulamiento de ciertas actividades. Y eso también ha ayudado, ¿no? Pero no es que haya un lineamiento tampoco a nivel nacional. Pero se han hecho las consultas igual para que esté por escrito, ¿no? Entonces eso también va a servir de sustento y de material. La poca disposición de las instituciones educativas para participar de las actividades ambientales, ¿no? Esto lo vemos para la ejecución de nuestro programa EDUPA. Muy pocas son las instituciones educativas que se ponen a disposición, digamos, luego de que nosotros les enviamos una invitación para participar de las actividades de educación ambiental. Esto depende mucho de los directores, ¿no? De las instituciones, ciertamente. Este año ha ayudado mucho que tenemos a una representante de la UGEL, del distrito, en la Comisión Ambiental Municipal. Y por medio de ellas se han logrado hacer varios enlaces, ¿no? Pero, a ver, en Miraflores tenemos aproximadamente entre 5 y 10 instituciones educativas que siempre están participando con nosotros, pero son muchas más, ¿no? A las cuales todavía no hemos podido llegar porque no hay esa apertura. Ahora, entre particulares y público, ¿hay algún sesgo? Porque en algunas particulares he visto que participan en estos temas medioambientales. Sí, sí. Normalmente las particulares son más, digamos, proactivas, ¿no? En este sentido también porque cuentan con, digamos, mayor presupuesto, tienen mayor material, ¿no? En algún momento hemos hecho talleres de creación de espacios verdes en estos colegios y tienen hasta los kits de hidroponía. O sea, tienen todos los instrumentos y las cosas para poder trabajar un poco más. Y ya, bueno, eso es lo mismo, se repite con lo de arriba. Y las acciones por continuar. Este es uno de los temas más importantes, ¿no? Porque hay varias cosas que le vamos a dejar también por escrito. Es sobre el plan de abandono del Grifo Moliservisac, que está ubicado en el Girón Corzales Prada, ¿no? Por el Teatro Marzano, ¿no? Este plan de abandono va a quedar en proceso de evaluación por parte del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, luego de esto lo que prosigue es una carta de garantía de la cual hemos pedido la exoneración. Porque en algún momento se nos explicó en una reunión con ellos de que podíamos hacer esto para que en calidad de entidad pública no se perjudique a la institución presupuestalmente, ¿no? La carta de garantía consiste en el pago de aproximadamente 56 mil soles que se devuelven solo cuando se ejecuta el plan de abandono, ¿no? De acuerdo al reglamento. Entonces, se ha pedido esta exoneración que estamos en espera de respuesta. ¿De quién? Del Ministerio de Energía y Minas. Ah, requiere respuesta. Ajá, entonces, ¿va a quedar para ustedes en proceso de revisión? Seguramente la aprobación llegará a fines de diciembre o los primeros días de enero. Ya depende de los tiempos del Ministerio, ¿no? En este caso, al igual que en el grifo, que está en la línea manco capa, que ya nos están utilizando. Nosotros queríamos el de manco capa. Digamos que está en la verma lateral, poder completar la verma. En este caso queríamos... ¿La pasta? La pasta, ¿no? La pasta manco capa. La pasta, ya. En este caso queríamos hacer un... ganar espacio público, ¿no? Sí, claro. Un jardín, o algo así. Pero ya no nos ha dado el tiempo porque sí es una burocracia que lleva mucho tiempo. Sí, lleva... este tipo de proceso lleva varias etapas, varios pasos, y cada paso es 30 días hábiles, 60 días hábiles. Pero genera una contingencia que se mantenga todavía. Lo que pasa es que ya es un tema de riesgo porque no sabemos si hay gases confinados dentro de los depósitos. Entonces, puede ser un tema de riesgo, sobre todo si hay algún sismo o alguna actividad, algún incendio cercano. Pero cuando hay un riesgo eminente, la autoridad puede intervenir, ¿no? Por eso es que hemos intervenido porque los titulares oficiales que son privados a los que en algún momento, en algún año, se les dio la concesión, están como no habidos. Ya se ha hecho también todo un proceso desde Coactivo y Procuraduría, entiendo, un seguimiento, ¿no? Y estamos tomando la iniciativa de trabajar esto por el tema precisamente de riesgo y porque finalmente es espacio público, ¿no? Que es competencia municipal. Dentro del plan de abandono se está dejando... ¿Aló? ¿Aló? Dentro del plan de abandono también se está dejando una propuesta de recuperación de espacio público que la ha trabajado el arquitecto de desarrollo urbano para hacer una pequeña plazuelita, ¿no? Porque el espacio es más o menos grande que se puede integrar, ¿no? Al resto del lugar. Ahora, similar a este... ¿Aló? ¿Ya pudieron lo comprender el proyector? Ya, a ver si me lo pueden pasar al señor ahí que es encargado de la seguridad. ¿Sí? ¿No tiene razón? Sí, no la le dice. No, ¿no tiene razón? Sí, sí, no tiene razón. Le pague el celular y me lo pasa. No, 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 no. No, no, no. Entonces ellos están en un proceso de trabajo que va a demorar 90 días de acuerdo a la publicación de la modificación del reglamento y hay que esperar esa publicación. Dime, Pamela, en este caso particular, ¿se puede poner un letrero alertando de que es un tema de abandono y que se está lamentablemente en todo el trámite para evitar una contingencia contra la municipalidad? Sí, sí se podría hacer como zona de peligro. Sí, sí se podría ver de esa forma. Y el tercer grifo... Creo que sería bueno de repente que lo pueden implementar. Sí, o sea, es que poniendo en trámite B y se pone una línea T. Ya, ok. Bien, eso es importante. El tercer grifo está en Comandante Espinar. Ah, son caseritos entonces. Entonces... Son concesiones que se otorgaron hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, este... ¿Y no hay una carta a fianza? No, la mayoría de estos grifos fueron instalados aproximadamente entre hace 30 o 40 años. Entonces, cuando se hicieron las instalaciones iniciales, las primeras, no había ni siquiera la norma que exigía el instrumento de gestión ambiental ni nada. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el de La Paz nunca tuvo un instrumento, ¿no? En el caso del Comandante Espinar, sí se adecuaron y tuvieron un plan de manejo, tuvieron toda la instrumentación. Ya. Pero está en vía metropolitana. Entonces, hemos enviado un oficio a la Municipalidad de Lima. ¿Aló? Sí. Ah, no, no. Pásame con el plan de Boca. Ya. ¿Cómo está aquí tal? Si usted recuerda, en algún momento nos llevaron un proyector, que ahora está ya en el ambiente que nos habilitaron en el segundo piso. ¿Usted puede entregárselo ahí al jovencito, al motorizado? Sí. Sí, sí, solamente entregárselo, no hay problema. Ya yo conversé con el gerente que nos prestó esto. Así que ya lo hemos controlado, ya sabemos que son las personas que están autorizadas a retirarlo. Es el proyector y el cableado, ¿no? Entonces nos hacemos así, sí. Sí, por favor. Pero primero, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, claro. ¿Qué tal si cerramos así? Ok. Ya, por favor. Como hicieron una piso, luego también nos hemos estado reunidos. Sí, por favor. Sí, porque hay que correr un poco. Correcto, correcto. Yo cierro esto, pero en vez de que te espacias. Así es. Ya, muchas gracias. Sí, nada. Ok, ya está. Ok. Y bueno, eso está en pendiente de respuesta, sabemos que Lima lo ha pasado en MAPE, ¿no? Ok. Sería bueno que lo agregues esos tres, no solamente el de Molicervis, sino los otros dos. Ya. Ok. Lo que vamos a hacer es terminar con, o sea, con lo de la gerencia para completar todo lo que es desarrollo ambiental y luego catástrofe, ¿no? Para que no se repitan de buenas cosas. Así es lo que se hace. ¿Y ese color que utilizan, hay algún sesgo con el color? El verde, el azul. El color. Son hermosas. No es villarista. No. No se repitan. No se repitan. No se repitan. No se repitan. Ah, este es naranja, ya. Para todos los colores. Bien democrático. Sí, sí. Sí, sí. Aquí hemos acumulado el presupuesto inicial, que es el PIA, el PIM, que es el presupuesto modificado y el presupuesto ejecutado, para que se vea más o menos cómo se ha ido cumpliendo con esto, ¿no? Y vuelvo a repetir que este también está al tercer trimestre, o sea que todavía nos falta 2018, que es el que interesaría en este momento, ¿no? Para dar cumplimiento a las metas. ¿Qué pasó en el 2015? ¿A qué se debe ese recorte? En el 2015, la verdad es que yo no estuve en el 2015. Ya, 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 adivinaron la respuesta. Sí, no, pero esos son los datos que tenemos, ¿no? Ahora, 2016, 17, 18, como que el ejecutado es casi constante, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eso es lo interesante que se puede ver en esto, ¿no? O sea, todo lo que se va... Pero igual falta un trimestre. Falta, exacto. Sí, sí. Ahora, eso es mayor. Se ha adelantado eso, ¿no? El último trimestre. Se refiere al 2016, 2017, que son, ¿no? Ahora, sí, es relativamente bien conservador, ¿no? Casi el millón 100 que se ejecuta, ¿comprende todo o es solamente algunas actividades? Todo, todo, todo. Pero, ¿cuántas personas hay en la gerencia? A ver, síguelo. Este es el personal que hay. En GEDUMA son... No, no, después entramos al detalle, pero si hay 44 personas... No. En la gerencia de desarrollo ambiental hay 14 y en la catástrofe hay 19. En total son 44. Y está distribuido en este cuadro de acuerdo al régimen laboral. Fue más o menos para que podamos ver, de acuerdo al régimen laboral, qué porcentaje, ¿no? El personal está en 79%, por ejemplo, es la mayoría en CAS, ¿no? En la gerencia de... Ya, pero el millón 100 más o menos de ejecutado es básicamente planilla, ¿no? 60% de planilla. 50, 50, 60%. 50, 60%. Ha obtenido el premio en la categoría de promoción de la cultura e identidad. Y en creatividad empresarial, dos premios. En la categoría de gestión pública regional y local. Y un premio especial como mediana empresa, ¿no? Están los nombres de los proyectos ahí, valorando el patrimonio arquitectónico en Miraflores y conservación del patrimonio arquitectónico y aprovechamiento de su potencial edificatorio. La sugerencia de desarrollo ambiental tiene en el 2018 buenas prácticas en gestión pública, Escoba de Oro, que ha sido un premio por el programa de basura que no es basura. Y retrocediendo hasta el 2015, hay buenas prácticas en gestión pública por restaurantes ecoeficientes, por el programa de recolección de aceite vegetal usado. Las buenas prácticas en gestión pública también en el 2016, Escoretto y Miraflores, un día sin auto, en el 2015 buenas prácticas en Miraflores sostenibles. O sea, como ven, estas buenas prácticas son reconocidas por innovadoras, ¿no? Tanto por el CAT, que es Ciudades al Día. Digamos que es una gerencia que contribuye con una buena cantidad de premios a Miraflores. Sí. ¿Y usted por qué cree que es así? Ah, porque somos innovadores. Porque se está siempre buscando, ¿no? Buscando nuevas soluciones a los problemas urbanos que hay, ambientales, de catastro. Entonces, vamos dando salida a estas nuevas ideas. Y además porque también nuestras autoridades nos permiten esto, ¿no? O sea, el poder aportar. Ok. Hay un señor gomero en una financiera TFC. ¿Es tu familia, Fátima? De repente, porque gomero, bueno, gomero ha crecido bastante, porque cuando era chiquito, muy poquito. Pero es probable. ¿De qué financiera me dice? TFC. A ver, voy a verificar. Sugerencia de catastro, podemos decir que, en la introducción, el EFORO CAT tiene un uso multifunilitario, permite conocer la realidad física del distrito y sirve para diferentes áreas municipales como herramientas técnicas para una toma de decisiones, atendiendo con mayor escenor los requerimientos de seguridad de los vecinos y de la propia municipalidad. Dentro de esta visión, el sistema de información catastral sistematiza los procesos catastrales en beneficio de los contribuyentes y usuarios que lo requieren, para lo cual cuenta con proporcional técnico altamente capacitado y con vasta experiencia en la RUG, así como las herramientas tecnológicas de última generación que permiten la integración de los procesos funcionales e informáticos. En la actualidad, el EFORO administra un catástrofe con información actualizada y dinámica, realizando la captura y procesamiento de información de acuerdo a lo señalado en la ley 28.9.4, que crea el sistema artesanal de catástrofe y su inmobiliación con el registro previo. Siendo el primer distrito a nivel nacional, el poder ser declarado zona catastral en virtud del acuerdo del consejo número 030 del año 2012 y la resolución que nos dio SUNAR a través de la seguridad técnica de la 0.1 del año mismo año. Esto nos permitió mantener un liderazgo porque fuimos el primer distrito a nivel nacional que pudo dar reconocimiento y hasta la fecha se cumplió. La ubicación, bueno, estamos hablando aquí de lo que es Miraflores, dividido en 14 sectores, que es lo que nosotros trabajamos, la ubicación a nivel de un metro peritano. Aquí tenemos algunos datos generales del distrito, como por ejemplo, tiene un área de extensión superficial de 9.67 kilómetros cuadrados, dividido en 14 sectores, 715 mansiones urbanas, 89 parques, 11.230 lotes, en unidades catastrales cerca de 96.000, lo esperamos que a fin de año lleguemos a las 6.000, 55 organizaciones y la ley de creación, la 11.170. Hay que resaltar que Miraflores es uno de los pocos distritos que no tiene problemas con sus vecinos y inclusive hemos estado trabajando en reuniones con el IMP para poner los puntos de trifines este año, para poder consolidarlos ya de manera integral y cumplir con estos requerimientos que pide la normativa para que no haya problemas de los límites distritales. Dime, perdón, ¿esos 96.000 deben ser entonces al 2017? No, 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 estas 96.000 son actuales hasta el 10 trimestre, entonces acá va hasta el 13 trimestre, unidades catastrales. ¿Y cómo comentas que esperas que llegue a 100.000 al final? Claro, o sea, lo que pasa es que... ¿4.000 en dos meses? Sí, esperemos, ¿no? O sea, yo espero, esperemos, porque el catástro es muy dinámico, o sea, vamos votando... ¿No es más tributario o...? No, lo que pasa es que... ¿Estás esperando mayor recaudación? No, no, yo digo, es una... ¿Va a dividir más unidades? Vamos incorporando de acuerdo a algún inmobiliario que hemos tenido en los últimos años, a veces, a la conformidad de obra, lógicamente se activa la creación de nuevos unidades, pero quien maneja el tema de convivientes es Vigarroa. Nosotros tenemos, por la parte del área tributaria, nosotros manejamos una base catastral y a la vez hay una base tributaria, que son dos bases que se manejan de manera paralela. Y lógicamente lo que vamos a ver más adelante es que se busque una conciliación de esta información, pero los fines son diferentes. Aquí vemos las principales funciones, que es administrar procesos catastrales correspondiendo a la condicionamiento de información catastrófico de un ambiente urbano, información predial, suministrar información catastral a diferentes áreas principales que lo requieran, y a la vez registrar plenamente la información permitidas por las mismas como parte del mantenimiento de la base catastral. ¿De qué nos refirimos esto? Nosotros hemos hecho internamente que todos los documentos que tengan que afectar a la unidad catastral por las áreas generalmente de autorización y control, como obra privada, licencia de fundamento, defensa civil, todos los expedientes antes de ir al archivo pasan por catastro para recoger esa información que ha sido ya verificada por estas áreas y lógicamente esto alimenta la información y permite actualizarla directamente. Y con lo que ganamos una cierta cantidad de tiempo y lógicamente no molestamos al vecino, porque generar información de catastro significa ir directamente al vecino y tocarle la puerta. Y a veces, muchas veces, no nos permite ingresar. Entonces, cuando hay una necesidad, lógicamente ahí nos permite ingresar por este tema que se genera a través de las otras áreas. Disculpe, o sea, ¿tienen integrado el proceso de licencia, defensa civil, fiscalización, para que actualice catastro? No, o sea, ellos tienen sus propios módulos, pero justamente lo que comentábamos antes, que vas a ver en el final, que todavía no se puede integrar a nivel de catastro, para que automáticamente ellos ingresen la información y yo la pueda ver. Sino que tienen que arrepentirme los expedientes para... Ah, es manual el proceso de actualización. Exacto, gracias. Son sistemas distintos. O sea, los sistemas todavía están integrados, entonces eso sería ideal que se pueda integrar, pero sí existe data. Lo importante es que exista data, que es lo que nosotros llamamos que es vital porque existe información antihistórica. Entonces, es importante que esa data se articule con catastro para que pueda verla de manera directa. Ahora, la tendencia de los últimos años de modernizar los inmuebles como materiales de mayor calidad, ¿eso ahí es casi imposible de controlar? Bueno, se controla cuando se dan las conformidades de los edificios nuevos. Ah, los nuevos, pero ya no nuevos. Claro. Imagino que las viviendas es más complicado que los edificios. Los edificios, de una u otra manera, tienen áreas comunes que es más fácil de controlar. Exacto. Pero en el tema de las casas, como que eso... Salvo que necesiten algún trámite especial, que el mismo vecino requiera alguna información, ya sea un plano catastral, una verificación por parte de nosotros, ahí podemos hacerla directamente a pedido de parte. ¿Campañas masivas de actualización de la base capital? No se han hecho todavía, justamente esperando que este expediente sea, porque como digo, el distrito está consolidado, como usted mencionó hace unos momentos. Entonces, hacer campañas masivas tenemos que evaluarlo porque generalmente se hacen los días de semana. Y generalmente casi los vecinos no están días de semana. Entonces, generalmente necesitamos recurrir al vecino cuando él tiene alguna necesidad. Por ejemplo, cuando quiere vender, quiere hacer una rectificación, antes de una propiedad, porque cada metro cuadrado aquí vale un montón de dinero. Y a veces nos hemos dado con la sorpresa de que muchos de los predios, su realidad legal no coincide con la física. ¿Categorías? Entonces hay que hacer un procedimiento que en virtud de esta ley, que ya no se crea una catastral, se llama saneamiento catastral registral, que es una articulación que tenemos con los vecinos. Y lógicamente el trámite se hace directamente ante registros. Y eso la verdad que es un lobo, porque simplifica un poco el procedimiento. Entonces, ahí podemos entrar. Entonces, entre las primeras funciones también tenemos que elaborar las aplicaciones necesarias para el sistema de referencia municipal. Tenemos un punto que se llama Yisca, para referencia de áreas municipales, realizar el saneamiento físico legal, también de las propiedades municipales, en virtud de la ordenanza del 360, que es otra función que nosotros venimos desempeñando y donde se han podido regularizar ante el acionar las propiedades que, por algún motivo, quedaron pendientes de sanarán de gestiones anteriores y que, bueno, en este caso, como en este local, por ejemplo, se han tenido que hacer varias fases que se lo voy a mostrar con respecto a ratificación de áreas y declaratoria fábrica. Esta ordenanza está regulada directamente al Consejo de Legal, sugerente de catastro, esta función, porque aquí le habla también de ese especialista de saneamiento. Entonces, en virtud de esa función, han podido rescatar muchas propiedades de la ciudad y a nivel de título de propiedad. Por ejemplo, les comento, por ejemplo, el Parque Central de Miraflores ya tiene su propio partido. ¿Y con qué fin? Porque ustedes... Que no la tenían. Que no la tenían. Ahí he podido recorrer cerca de 23.000 metros cuadrados de terreno, que antiguamente eso eran casas. El Parque Central de Miraflores no ha sido un aporte en una organización. Ha sido producto de expropiaciones que hizo la municipalidad y conforme las adquiría, demolía el predio y el parque iba al decímetro. Entonces, producto de este saneamiento, ya tenemos una partida registrada desde el propio parque, lógicamente, y donde posteriormente, una vez que combina la concesión, se va a poder inscribir la fábrica del predio. Dime, ¿y este problema que se ha suscitado en esta propiedad de Miraflores? En Suquillo. En Suquillo, en Gano, en Tomasal. Por ejemplo, actúas... ¿Quiénes actúan ahí? Bueno, en el caso de Catastro, nosotros ya hemos cumplido con sanear el predio. No, en YouTube a los decretos especiales que nos facultaban. ¿Cómo? Perdón, la tarde la tenemos, pero creo que la... Sí, lo que pasa es que son propiedades que la municipalidad adquirió en su momento, porque cuando naces Miraflores y Miraflores tienen más de 116 años de creación como distrito. Y Surquillo formaba par de Miraflores. Entonces, la municipalidad adquirió estos predios cuando Surquillo era Miraflores. Entonces, cuando se crea el distrito de Surquillo, lógicamente se quedó en la jurisdicción de Surquillo, pero no es un bien privado. La propiedad de este nombre, el titular es la municipalidad de Miraflores. De lo que yo he podido averiguar, por este acercamiento, porque antes el Estado era uno solo, no había la SBN, no había... Parece que llegaron acuerdos con los alcaldes en su momento y de manera verbal se entregó la administración de estos predios. Entonces, es así que Surquillo está en posesión del estadio, del cementerio, y lógicamente de esta parte que usted menciona, de esta esquina, que ya tiene su propio partido. Yo creo que en el caso de... Que se menciona por el caso que se está construyendo, que justamente ha sido alejado por los nuevos alcaldes, lógicamente, entiendo que la Procuraduría está tomando las sanciones porque hay un proceso de reivindicación, hasta muy entiendo, sobre ese predio. Lógicamente, ellos están tratando de construirlo a pesar de que el tema de saneamiento, como digo, no solamente le gemita, da un derecho a que somos propietarios, sino que esa propiedad es un bien activo. Por ejemplo, ese predio de 5.000 metros cuadrados que yo bien estaba ocupando, está valorizado a 25 millones de dólares. Entonces, cada propiedad que logremos, se ademina en la inscripción, lógicamente tiene un valor económico que la municipalidad podría también obtener créditos de estos predios. Entonces, las decisiones ya son de alta dirección, yo solamente cumplo con sanearlos y, lógicamente, deje parte de la función con mi responsabilidad, que es lo que he hecho en el caso de este construcción de ese día. Ya, porque han comenzado a construir en los últimos días, parece. Sí, claro, inclusive hay una construcción que han puesto en la parte delantera de la propiedad, que yo entiendo que es vía metropolitana, el caso de Tomás Marzano, han hecho un lugar delante de nuestra construcción de la propiedad, y eso no sé si tendrá autorización del IMI. Porque han hecho un local de Ciudad de Ciudad en la vía pública. Porque las dos, justamente las dos, andamos y tomamos las dos vías metropolitanas. Y nosotros hemos respetado, inclusive, la sección unidad, justamente por decir el sanamiento. Y es un tema que hay que ver, de coordinar con Miraflores, para ir en conjunto con un procurador, un abogado, y de repente con la misma gente de la OCI, para ver si habrá que hacer la denuncia del caso, porque están construyendo, y parece que ese tema es a través de una sesión, no sé en qué calidad, a un inversionista privado para hacer una clínica, es lo que nos han comentado. Claro, claro. Ah, miren, lo que pasa es que en un momento, bueno, se lo comento más o menos con el tema de referencia, sobre ese área, nosotros estuvimos haciendo coordinaciones con el Ministerio de Salud, que ahí se quería construir un hospital. Inclusive, ellos estaban interesados porque querían hacer un hospital y hacer un eje de atención médica. El hospital de Acamo, para ser un policlínico, estaba en el proceso de construcción el hospital, la clínica Delgado, y más abajo estaba el cáncer, entonces quería hacer un eje de atención médica. Hola, Fernando. No, estoy en la comisión de transferencia, hablamos más tarde. Un par de horas, y en atrás tengo otro reunión de transferencia, ya listo, gracias. Ya, perfecto, listo, gracias, chao. Y, ¿cómo se llama? Y en MINCE estuvo en coordinación con el municipio de Surgido, para que dejaran de manera pacífica el terreno, y pudieran hacer este hospital. Y lamentablemente no llegaron a un cuarto. Bueno, aquí vemos el programa interno de la municipalidad, que es este, perdón, de la sugerencia, donde están los puestos de lo que ocupan los chicos, los coordinadores de actualización, de suministro de numeración, el tema de digitalización, el especialista en GIS, y los auxiliares técnicos. El presupuesto, que la arquitecta ya lo mencionó, cuánto tenemos, tenemos casi un millón cien anuales, de los cuales digitamos todo. El tema del personal, somos 19 personas. El tema del gasto, bueno, que es casi el millón cien, el setenta y un por ciento, casi todo. El setenta por ciento, prácticamente, es gasto para personal, y el treinta por ciento nos queda para hacer mantenimiento, conservación, comprar algunos equipamientos. Como en todas las reuniones, al final nos dan la grabación. Sí, claro. Para tenerlo... Sí, sí. Ya. Aquí vemos dónde estamos ubicados físicamente, cuando se haya conocido el local, las oficinas, el equipamiento que tienen, relacionamos ahorita actualmente. ¿No? Este... Algunos equipos, módulos personales, equipo de cómputos, impresoras, plotters, escáner a cero, cámaras, escáner de documentos. ¿No? El software, tenemos el GISCAD, que es el editor, y el GISCAD, que tenemos, que es para visualizar la integración, porque no todos requieren herramientas de edición. Tenemos tres oficiales, y 11, como se llama, que son las que utilizan en las computadoras. También tenemos una base de datos POSGREX, ¿no? Que es la que se ha articulado al S400, que cuando disponga el gerente de informática, le va a decir que gran parte de nuestra información está en una plataforma que se llama DB2, que es una plataforma de la IBM, y que, bueno, está integrada a rentas, y que, bueno, hacer un cambio, bueno, significa, es un poco complejo. Entonces, nosotros, para poder implementar todo lo que hemos desarrollado con la ley de catastro, tuvimos que hacer una base de datos pobres, que es una base de datos libres, con COCHIS, y la hemos articulado para que nos podamos adecuar a este tema de la zona catastral. Vamos a ver también que tenemos un aplicador de mapas, donde este también es parte de lo que nosotros hacemos, y se puede consultar en línea la información que nosotros tenemos. Seguimos con el tema del solo, como les dije, tenemos el solo en la plataforma de DB2, tenemos información CAD, información fotográfica de los predios, ortofotos también de diferentes años, y, por ejemplo, vamos a ver más adelante el trabajo que hacemos con redes. Y el tema de digitalización de los documentos. Nosotros escaneamos un promedio de 40.000 documentos al mes, para que se pueda consultar por las demás áreas, y a veces no están teniendo que pedir archivo al expediente administrativo. ¿Y por qué lo también lo estamos haciendo? Porque tenemos una ley de transparencia donde los tiempos de atención son muy cortos. Entonces, a veces dan dos, tres días, dependiendo la magnitud de los servidores, a veces quieren copias, y todo se... Bueno, lógicamente se genera un ingreso también, y lógicamente esto... ¿Es demasiado de buen escaneado está en un sistema? Está en un servidor. Ah, está en una compartida. Sí, está en un servidor donde se va escaneando, se va almacenando, y lógicamente las otras áreas solamente pueden consultar, más no pueden borrarlo. ¿Modificar? Modificar. ¿Pero no tienen una aplicación de búsqueda de...? No, todavía justamente es parte de lo que queremos hacer a lo momento de hacer la integración. Incluir esto de repente, todas las imágenes en el postgres, para que sea una herramienta de consulta de expedientes administrativos. Acá tenemos, bueno, las principales actividades desarrolladas a lo largo de estos cuatro años, como atención de expedientes administrativos, actualización de ideas catastrales, emisión de documentos internos, digitalización de documentos, mantenimiento de base de datos, mantenimiento de base gráfica, fotográfica, revolución de planos, atención de plataforma, y saneamiento, que es justamente lo que hemos venido haciendo, lo que hemos venido haciendo durante el tiempo. ¿A qué se debe el crecimiento exponencial del mantenimiento de la base gráfica en el 2018? Adnetamente, es que hemos venido contribuyendo con otras áreas. Por ejemplo, se ha hecho el plan distrital de riesgo. Entonces, hemos tenido que hacer un análisis de todo el distrito y hacer unas actualizaciones en mi club a los pedidos que nos hacen otras áreas. En este caso, defensa civil. Y eso, bueno, es un trabajo que hemos participado nosotros y hemos tenido que incluir porque es parte del trabajo que ya ha dedicado casi dos meses de trabajo. Entonces, tenemos que ponerlo porque lógicamente es parte del proceso donde se han podido determinar algunos planes de vulnerabilidad de riesgo, de desastre y en virtud de este plan que se va a dejar inclusive, porque esto es el inicio. Entonces, como se trabaja directamente el área se tiene que ganar inclusive. Toda la municipalidad a veces requiere mucha información técnica y nosotros somos la base que ellos requieren a veces para hacer temas de áreas verdes, temas de obras públicas. Entonces, estamos en constante apoyo a las otras áreas. Por eso, el Catastro es una herramienta multiplaforma que permite a todos los usuarios poder utilizar esta herramienta. Una consulta, esa base de datos fotográfica son solamente archivos o están integrados con el GIS que te mostrabas. Sí, están integrados con el GIS. Con el GIS en total. Sino que a la vez, nosotros por ejemplo para cada trabajo de la componera hacemos un levantamiento todos los años y empezamos en el mes de septiembre. Más o menos tomamos cerca de 27.000 registros fotográficos anualizados. Ok. Y eso, vamos a ver lo que es un trabajo que después se comparte con rentas para que salga en la componera. Dime, ¿el mobiliario de la ciudad está inventariado? El mobiliario está levantado físicamente. O sea, donde hay bancas, donde hay poses, donde hay mulsones. Ya, por ejemplo, si te pregunto de manera particular, esto de equipamiento para ejercicios que están en los malecones, hay algunos que están deteriorados. ¿Ese inventario los puedo tener? Me imagino, eso está a cargo de horas públicas. O sea, cada área, o sea, lo que yo hago como catástrofe es simplemente pongo una información plana y ellos van utilizando esa información. Si usted requiere una información de todos los gimnasios que se han puesto en su estado, me imagino que ellos deben tener una dentro de su plan de trabajo anual, deben tener mantenimiento porque esos equipos requieren mantenimiento por el tema de la brisa, el tema de pintura, o sea, todos ellos deben tener un inventario de eso. O sea, áreas verdes también, por ejemplo, nos piden información de las áreas verdes para hacer el cálculo de los arbitros, pero ellos tienen un inventario de cuántos árboles hay, qué edad tiene, qué características tiene. Por ejemplo, yo le puedo adelantar algo simple, yo sé que son cerca de 25.000 árboles que tenemos en todo el estilo, dividido casi en 15 especies, pero el detalle lo maneja Arias Verde porque no es mi función como catástrofe. Pero no está como temático tampoco dentro de una plataforma de la parte de la... Sí, ahorita vamos a ver si se ve el arbolito, pero el detalle es el síntico, por eso queríamos que se integre esta información con las, como es Juan Carlos, con todas las áreas para que se pueda, se pueda, pero lo bueno es que normalmente hay data, como digo, hay data, entonces lo que falta es simplemente hacer la interacción. Ese es, aunque no lo había tocado, pero lo que quisiéramos es ver ese inventario de especies para hacer una especie de circuito turístico, ecológico, con las diferentes especies. Claro, eso lo habría engordado con María Garza. El avistamiento de aves en Miraflores es muy interesante. Ese es otro tema que también hemos identificado. Está en otra subgerencia, en otra unidad orgánica, en otra gerencia incluso. Ejemplo, aquí tenemos algunos productos que en virtud de esta integración se ha podido hacer, que son los que más utilizamos, que son certificados de numeración, nomenclatura, el plano catastral que sirve para ver la realidad física de los predios. ¿Cuánto es la generación de ingreso de Catastro? A ver, de acuerdo a lo, hasta el año pasado, porque tuvimos un tema de que el cambio de rojo, casi lo que nos daban el millón cien, casi teníamos un promedio de 800 a 900 mil soles de ingreso. Ah, sí, o sea, casi se autofinancia. Ah, exacto. Pero hay que dejar constancia que... Usted es una de las rarezas entonces. Sí. Hay que dejar constancia que justamente, bueno, le iba al ministro al final, ya que lo tocó, el Catastro, de acuerdo a la ley de tributación municipal, debería tener su recurso propio asignado en virtud de la recaudación del impuesto que es el 5%, compartido con fiscalización. En este caso, si la número no me falla el año pasado era bordeada al predial, sino a la impuesta del señor Rubá, algo de 70 millones de predial, de los cuales de ahí deberían corresponder casi el 5%, y si sacamos el 5%, son casi tres... ¿Qué quiere decir que a Miguel no le pasa la plata? No, no. Lo que falta, sería mejor, sería bueno mejorar, porque con eso yo podría hacer la integración, la coordinación con el sistema, porque es un tema de recaudación. Es la primera vez que lo menciona. No, no, siempre se lo he dicho. No, no, lo que el 5% está referido a mejora del Catastro y para mejorar la recaudación, o sea, no solo es para Catastro, sino también para la administración tributaria. Ya, pero en esa parte sí ha cumplido, aparentemente. Estamos dentro del 5%, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la letra está indicando que deberían asignar un mayor presupuesto, ¿no? Exacto. Aquí está ese 5%. Eso es lo que... Ya, ya, ya. Aquí tenemos... Aquí tenemos algunos productos más, ¿no? Donde está importante que es el CUP, que es el Código de Único Catastral, que es justamente ese que ahora identifica todos los precios a nivel tanto de municipalidad como a nivel de registro. Esto en un futuro va a reemplazar a la partida electrónica. Dime, en tema de inmuebles, ¿hay algunos que están en riesgo? En riesgo de... de la ciudad. Claro, no, o sea, me refiero a... Estrullo está hablando de propiedad de la municipalidad también. No, no, no. De la ciudad. De la ciudad. Bueno, de lo que yo he visto en el diagnóstico, Santa Cruz, lógicamente, tienes la zona que tiene un poquito más de problemas porque... solamente lo hemos apoyado en hacer el análisis porque el trabajo es bien específico. De acuerdo. Entonces, nosotros no... solamente decimos, bueno, esto ellos no dicen hay que hacer acá, acá, acá. Nosotros, como tenemos la cartografía, sino que le ayudamos a que esto se desalgue. El tema de saneamiento catastral, lógicamente, se activó este tema de la hoja informativa que este es uno de los requisitos para hacer el proceso de rectificación de la SUNAR. Y, como ven, esto sirve para que una vez que uno se acoja, se haga el saneamiento catastral. Por ejemplo, este es un predio de Francia, acá en Mila, Florida, y que, lógicamente, una vez rectificado, su valor de su propiedad puede incrementarse mejor. El trabajo en conjunto... Perdón, el tema del impuesto predial, aparentemente, todo camina... Estas capas están apagadas y, lógicamente, podemos ver la información directamente. Tenemos ortofotos, tenemos algunos parámetros urbanísticos de manera directa que, lógicamente, pueden sacar el índice de uso y hacer las consultas de que las actividades comerciales se puedan desarrollar en cada lógic. Esto, como digo, también nos ha dado un reconocimiento porque nosotros hemos puesto mucha información técnica disponible, no solamente para los vecinos, sino cualquier persona que quiera saber información del distrito. Inversionistas. Inversionistas, sobre todo, y están los 365 días del año y las 24 horas del día. También hemos soltado el tema de las coordenadas geográficas, que, por ejemplo, usted haciendo un clic en el lote, le bota las coordenadas de la ubicación del predio, esto usted lo lleva a un CAD o un SID y le grafica el polígono. ¿Por qué? Porque se pensó en un futuro que los proyectos venga georreferenciados para poder actualizar la cartografía a nivel constructivo. y eso es lo que queremos trabajar, se tiene que trabajar en un futuro. En el tema de saneamiento, podemos mencionar justamente, este local, por ejemplo, en virtud de esta ordenanza, se hizo la anotación preventiva de rectificación y posteriormente se convirtió en definitiva y también se ha hecho la anotación de la fábrica. Todo esto en virtud del tema de la ordenanza 360 que nos facilitó el tema de poder hacer esta regularización que por muchos años estuvieron sin ejecutarse en registros públicos. Inclusive, también esto nos sirvió, este acercamiento con SUNAR y justamente Carlos fue testigo de este tema. El tema de la ordenanza de Casonas fue un trabajo que también se tuvo en particular con SUNAR porque hay una carga que se inscribe. Felizmente estuvo acogida por el superintendente en ese momento y lógicamente logramos inscribir en cada propiedad una vez que se ha dado un bono una carga que la única que la puede levantar es la municipalidad. Dime, ¿este local es intermedio utilizado por Seguridad Ciudadana? Sí, hasta donde yo sé, Seguridad Ciudadana y creo tránsito también. Hay tránsito. Tránsito, sí. Está dentro, ¿no? O sea, la creencia de Seguridad Ciudadana comprende movilidad urbana y serenazgo. Y bueno, algunas capacitaciones que hemos venido haciendo durante todos estos años. Esta es la última que hemos tenido en la IGN por la segunda semana de Geomática que ha sido reciente. Pero constantemente por este tema de liderazgo que tenemos en Catastro venimos haciendo capacitaciones a nivel nacional. Lógicamente, bueno, no le cuesta a la municipalidad porque la municipalidad nos invita porque nos tienen como referente. Anterior a este hemos estado en Mejía, en Arequipa. Yo me di con la sorpresa de que Mejía es una similar a la Asia de Lima. Es un distrito bastante desarrollado y la verdad que su alcaldesa me dio mucho la atención porque ha hecho un palacio municipal nuevo. Tiene tres petares hechas desarrolladas y todo con coordinación con el... Tres petares ya sabes lo que... Sí, todo el tema. Algunos logros, mantener el... Podemos mencionar el Catastro de Miraflores como modelo de réplica a nivel nacional, como le dije antes. Mejorar la integración con RENDA. Tenemos algunas cosas que podemos mejorar. Tenemos una directiva que podemos mejorar. Mejorar la integración con SUNAR y RENDA. Por ejemplo, estaba en coordinaciones con SUNAR, por ejemplo, en hacer una articulación para el tema del catastro legal. Porque tenemos un catastro físico y un catastro legal para que cualquier proceso de rectificación sea mucho más rápido en virtud de esta ley que se ha activado en el sentimiento catastral. ¿Y por qué lo pones como logro? ¿Debería estar bajo el esquema que han presentado anteriormente? Es que ya se tiene, sino que ahorita lo que queremos es mejorar esto. O sea, no, sino el desarrollo que es lo que viene para el próximo año. Ellos han conseguido una... un convenio a través del Banco Mundial financiado a través de un congreso que hubo en Honduras. Lógicamente, van a plantear que Miraflores lógicamente participe de este proyecto un logro de esto es que ya se hizo esta integración, sino que ahora se va a mejorar para partir del próximo año. ¿Y eso como modelo de réplica nacional con cuántos distritos se ha hecho esto? A ver, más que todo como un tema de réplica tenemos ahorita a nivel nacional son cerca, están entre 10 y 15 distritos que máximo a nivel nacional tienen catastro. pero lo que pasa es que lo que más nosotros impulsamos es que las municipalidades se hagan catastro. Yo he tenido la suerte de que por el sistema he viajado casi la gran parte del Perú lógicamente financiado por las propias municipalidades promoviendo el desarrollo del catastro. Inclusive aquí en Lima hemos estado en San Martín, hemos estado en la municipalidad de San Martín de Porras, hemos ido a Puente de Piedra, hemos ido al Callao, también a Villavista a hacer capacitaciones. Inclusive hasta los mismos funcionarios vienen, los mismos gerentes municipales también vienen porque quieren ver cómo Miraflores maneja bien solucionado este tema. También, bueno, como lo que hemos hecho en la municipalidad de San Martín, la propiedad de la municipalidad en virtud del marco de la ordenanza 360 como les expliqué, participación de ordenanzas como rescate de monumentos como les dije por el tema de SUNAR, participación en el plan de previsión y reducción de riesgos de desastres que es lo que justamente incrementó el tema de la participación en el tema de los lotes de catastro y brindar cursos de comparación a diferentes municipios a nivel de países entre más catastros. ¿Y cuánto ha contribuido Catastro en el incremento del tema predial? A ver, nosotros en virtud de esta ordenanza que tenemos o esta directiva que tenemos en relación a Catastro lo que hacemos es consolidar nuestra información. La confirmación está consolidada casi al 96, 97%, hay un 3% que no cruzamos porque siempre hay diferencias por un tema de bases. Pero el tema de recaudación yo no genero recaudación, yo lo que hago es, se le pasa la información a las rentas, ellos a través del área de fiscalización tributaria también hacen su trabajo y trabajamos de la mano. Pero el tema de recaudación yo le emito el recaudación es Miguel Roa. Ahí nunca te pasa el dato. Pero lo que pasa es que no, no. Estaba tratando de hacer cigarrillo. Estaba tratando de que él mejor le explique por qué él es. Lo que el señor nos hace se refiere al tema del incremento de la base imponible. Eso lo vimos en la exposición, cuánto es que se ha incrementado anualmente a la base imponible. Básicamente es por temas de declaraciones juradas, por fiscalización y también por la contribución de Catastro. La base de datos interactúa entre sí. Nosotros actualizamos, se refleja en la base cadastral y en nosotros. Sigue sin darte el dato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto generaste tú? Si yo hago eso de repente puedo herir sentimientos porque generalmente quien recabe se siente herido. Se siente herido. Digamos que interactuamos. Entre algunas dificultades tenemos ahorita, bueno, ya se nos viene la reducción de los equipos informáticos por cumplimiento de la vida útil. Nosotros sabemos que como tema informático los equipos de computadoras tienen una vigencia. Entonces ya necesitamos renovar algunos equipos. ¿En dinero? No, necesariamente dinero. No necesariamente dinero, sino se tiene que programar un tema de renovación por eso necesitamos un incremento de presupuesto. También tenemos una relación... Lo que me gustaría ver ahí, Miguel, es de que... David. Perdón, David, es de que este intercambio de información con algunos distritos podría derivar en que te compensen con equipos también. Sí, podríamos hacerlo. Lo que pasa es que... Porque hoy lo estás haciendo gratuito, seguro. Claro, lo que pasa es que generalmente las municipalidades lo que hacen es en virtud a este tema de que hemos sido de la zona catastrada en finanzas, no es cierto a veces un esfuerzo porque nosotros vayamos al sitio y demos capacitación al personal. Entonces, muchas veces también hay convenios de rematamiento con otras municipalidades y a veces también en virtud de ese convenio a veces un poco se ve un poquito complicado porque están tratando de lograr catastro y eso es lo que nosotros queremos hacer porque Quileabla también ha sido miembro del Consejo Nacional de Catástroca en representación de AMPE y la Secretaría Técnica por el que sale. Entonces, un poco que lo que estamos haciendo es lograr conciencia porque el catastro... Ya, pero se puede complementar con este tema no solo hacerlo gratuito, ¿no? Parece que la parte de ingreso no es un tema fuerte en catastro. No, sí, ingreso tenemos, como digo, no, Estar contándose. Estar contándose, claro. No, tenemos también alguna relación de los equipos de medición también, tenemos unos distanciómetros que tenemos tres equipos de los cuales actualmente uno está operativo, ya cumplió su vida útil, son distanciómetros que miden 200 metros de distancia, tienen cámara fotográfica incluida y son de la marca Leica, disto número 8, entonces ya requieren renovación estos equipos. ¿Y de cuánto estamos hablando? Cada equipo está valorizado de 800 dólares. Ya. No, o sea, si le proponemos un paro. el código a Miguel. Claro, claro, ¿lo qué? Al otro, Miguel. Al otro, Miguel. ¿Eso de ahí nos puede precisar cuál sería para tenerlo plenamente identificado? Tenemos una falta de movilidad permanente para acelerar las inspecciones y eso en entrega de documentos y entrega de documentos. O sea, la gerencia solamente contamos con una movilidad. Entonces, muchas veces para la gerencia necesitamos una movilidad para poder atender mucho más rápido las inspecciones. Nos turnamos, pero no se da abasto. Por ejemplo, yo tengo solamente dos veces por semana la movilidad y eso a veces nos genera un poquito de atraso para poder atender a la movilidad. Ya me puede dar un chasque, pues. No, es que pasa para movilizar el personal con todo el equipo hasta el siglo de inspección. El tema es que llevan equipamiento. Y el equipamiento, por ejemplo, los tonómetros están entre 6.000 8.000 dólares cada uno. Y la gerencia es la que menos. Y podemos trabajar una dificultad capacitante para el personal y todos los a los tecnológicos porque nosotros estamos al día de la tecnología y va cambiando muy rápidamente entonces tenemos que estar lógicamente con el tema de vanguardia. Y bueno, también vamos a contar el tema del personal y los sueldos mejorados un poco. Ah, pero ahí dice cantidad, ¿no? Pero, perdón, la cantidad de personal. La cantidad de personal porque hay una demanda también de trabajo. Me hubiera salido. La cantidad de personal. Porque tenemos que progresar mucha información. Y ahorita, por ejemplo, con el tema de digitalización estoy un poco atrasado por el tema de los servidores que ya casi no hay espacio. Entonces, tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Trabajo por lo que lo lograron la integración con los sistemas de catástrofe con las diferentes áreas en lo que se está recomendando. Continuar con el asentamiento físico y legal de las buenas propiedades. Por ejemplo, tenemos pendiente el Centro Cultural Ricardo Palma que no se pudo ejecutar porque estuvo en proceso judicial y han terminado el juicio. Entonces, para el próximo año se debería revulsar todo el Centro Cultural Ricardo Palma. Ahorita estamos en un proceso de tribunal registrado con el local de la ciudad ciudad de la avenida Benavides la cuadra 23 perdón, la cuadra 29 que es el límite casi con Surco. La fábrica del local de la avenida Angamos la cuadra 18 sino que está pendiente porque también hay un proceso judicial porque Surco nos planteó un tema de nulidad de inscripción pero está eso cuando lo maneja la procuradora y no recuerdo ahorita qué más si me escapo ahorita en la mente para poder completar el tema. Sería bueno que nos puedan particularizar esos temas para que quede ya como tarea. Claro, afectada a la caducidad depende de la nivel así como dijo Carlos en virtud de este proyecto de inversión adquirir dos servidores uno para web y otro para la información catastral en coordinación con la gerencia de sistemas. ¿Eso se va a saber o está en cero todavía? No, todavía está en cero. ¿En propuesta? No, está en propuesta. Inclusive en este proyecto que se hizo de inversión ahí se completaba y de repente podemos activarlo actualizarlo solamente ahí se había contemplado hacer este servidor. Sí, servidor. Sí, es bueno que nos precise de qué característica. No lo puedo, falta medio ambiente. Y eso, bueno, sería lo que es un tema de catastro. Yo voy a completar algunas cosas, ¿no? Porque ya hemos hablado pero voy a completar por ahí a la derecha, a la derecha. Acá. ¿Viste? Dime, David, el plan 2019 ¿lo tienen elaborado? Ya está emborrado, sí. Falta eso de la aprobación del consejo, creo que eso se va a ver. Sí, el plan 2019 inclusive está calculado por supuesto una programación o una proyección del presupuesto para cada área, ¿no? De toda la gerencia. De toda la gerencia. Ya. Y eso de ahí está entonces a nivel de proyecto y está próximo a aprobarse. Esa es la programación inicial, por eso pues tal. Acá tengo un montón redondos, pero... Para que nos puedan hacer llegar copia del proyecto. Ya. Una consulta en el presupuesto que están manejando para el próximo año ¿han incluido algo de accesibilidad universal? Por ejemplo, wayfinding. No. No. Bien. Entonces, para complementar lo que yo ya les había estado comentando, ¿no? Sí, es que ya no hay otra pregunta, ¿no? Para el catastro. Sí, comentario, ¿no? Ya. La sugerencia trabaja bajo la estrategia Miraflores Sostenible, ¿no? Que está plasmada en la ordenanza 243, que es parte de los instrumentos de gestión de la municipalidad. Esta estrategia plantea que el enfoque de la gestión es de cuatro frentes, ¿no? De los cuales el uso y conservación de recursos naturales, que comprende a lo que son parques y jardines también una buena parte, está en otra unidad orgánica, ¿no? La sugerencia de limpieza pública y a días verdes, que está dentro de la gerencia de obras y servicios públicos. Y los tres frentes que trabajamos en desarrollo ambiental son el fomento y control de la calidad ambiental, para lo cual hay un equipo de trabajo, comercio sostenible y comercio, servicios y turismo sostenible, que es lo que ahora le llamamos nosotros buenas prácticas ambientales, ¿no? Frente Dorado y lo que es el eje de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, el Frente Azul. Siguiente, por favor. Perdón, esto es entonces un aviso transversal a diferentes gerencias. Sí, y finalmente todos los ejes son transversales a las otras gerencias, pero estos son los equipos que coordinan, ¿no? Ok, y cada uno tiene un indicador de medición. Cada uno tiene sus propias tareas, indicadores, actividades, cada uno tiene su organización en el POI, porque está dividido en equipos de trabajo como ahora lo vamos a ver acá en el organigrama. Pero el número lo podemos ver, la medición. Ah, sí, está bien. Para poder ir a la curva de los últimos 5 o 10 años. Todo está con los indicadores, eso sí. Este es el organigrama interno que trabajamos, que bueno, como se sabe este organigrama no está en el ROF, precisamente, no está en otro instrumento. tenemos los tres equipos, el de calidad ambiental, ciudadanía y educación ambiental y el de buenas prácticas ambientales y cada uno trabaja con una cantidad de personal que vamos a ver ahora la distribución también en las siguientes láminas. Siguiente, por favor. Este es el presupuesto que se ha manejado en los últimos años en la subgerencia, que también Fátima lo presentó cuando expuso. Siguiente, por favor. Y esta es la distribución de los colaboradores y los tipos de contratos que se tienen en la oficina. El porcentaje de la inversión también es prácticamente el 50% en lo que es CAS y también es el mayor porcentaje del presupuesto total. Si se dan cuenta queda algo de 150 nada más. Esto es planilla nada más. Esto es solamente planilla. 24 sale un promedio de casi 1800 promedio por colaborador. O sea, ni 2000. No, los salarios varían entre 1800 hasta 4350 que es el salario más alto por coordinador. No cuadra. 24 si lo multiplicas por 2000 es 48000. En 10 meses serían 480.000. No sé si me distingues. Hay 24 colaboradores por 2000 soles sería 48000. Claro, lo que pasa es que los practicantes nos paga solamente recursos de la eso. Ah, le saco los 10 entonces de practicantes. Y ahí me quedan 14. Claro, acá sí los contamos a los practicantes porque de hecho practicantes y voluntarios que no están aquí son parte de la fuerza laboral muy importante del área. Pero los voluntarios no se les paga porque son voluntarios lo que tenemos para los voluntarios es una partida para propinas o refrigerios cualquiera de las dos opciones y los practicantes no los pagamos con la planilla de desarrollo ambiental sino se encarga de recursos humanos y una bolsa que es aparte y no es un contrato es un convenio es diferente a la cura. Sí, por favor, en general y este es el presupuesto por equipos de trabajo para ver otra forma de la distribución del presupuesto del área más o menos es lo que se gasta por cada equipo de acuerdo a sus actividades. Los programas más importantes la mayoría son de acuerdo a normativa de mayor jerarquía por ejemplo el programa de prevención y control de la contaminación sonora se tiene una ordenanza se elabora una vez al año para marzo tienen que hacer la primera presentación Lima se encarga de elaborar el plan así que seguramente esto lo manejan ese es el presupuesto que se invierte en este programa el programa de educación cultura y ciudadanía ambiental que lo habíamos estado comentando se lanza el programa con la ordenanza 494 este año en febrero por los lineamientos que recién presenta el Minam la idea era presentarles los principales programas que maneja la oficina el programa comercios ecoeficientes que es una iniciativa de incentivos al sector privado en el cual se evalúan a los comercios de diferentes giros en sus prácticas ambientales respecto a ecoeficiencia energética hídrica gestión de residuos promoción de movilidad sostenible y uso de embalajes ecoamigables o reducción de tecnopor bolsas sorbetes etcétera para poder la certificación es una vez al año dura un año dos años la tienen que renovar para mantenerla la tienen que renovar y de hecho la pueden perder o sea si durante el año se detecta que ellos incurren en alguna afectación ambiental o hay alguna denuncia que se llega a constatar como cierta pueden perder la certificación ¿cuánto cobras por certificado? no se hace ningún cobro es voluntario el programa y no hay ningún ¿cómo que voluntario? los participantes que entran al programa no hacen ningún pago para la certificación y participan voluntariamente esto por ejemplo es uno de los temas que con la ley de cambio climático y la ley de reducción de uso de plástico sería interesante que ya se enorme a nivel local ¿y 63 del 2018 ¿qué porcentaje es del total de comercio? no llegamos todavía ni al 1% de todos los comercios son más de 10.000 licencias en todo el distrito son más de 10.000 licencias ¿y a qué se debe? ¿por qué es voluntario el tema? básicamente ¿por qué es voluntario? porque ingresar al programa implica una inversión para los que participan o sea por ejemplo si quieren calificar en reducción en uso de embalajes ecoamigables tienen que cambiar o no entregar bolsas o entregar otro tipo de envase que no es tecnopor o sea les implica de todas maneras un cambio que conlleva una inversión o si quieren aplicar por eficiencia energética tienen que cambiar luminarias ¿no? y así ¿y aparte de la publicidad ¿hay algún otro esquema de beneficios como consecuencia de incorporarse en el programa? solamente es la certificación y toda la difusión que les podemos ofrecer es la la publicidad es la publicidad en las casetas de información turística o sea nuestro grueso son los restaurantes así que a ellos les interesa bastante el tema de colocarse en las casetas de turistas y y sí se tienen que buscar más estrategias de difusión porque al comercio lo que les interesa es que su comercio sea conocido digamos para que tenga más público ¿no? sí eso es y esos 63 del 2018 ¿dónde están mayormente ubicados? ¿qué tipo de rubros son? están dispersos en todo el distrito son 25 restaurantes y el resto son ¿no hay concentración en alguna zona en particular? no no, no están dispersos hay bodegas orgánicas oficinas de consultoras es de todo están totalmente de todo ahí de repente se puede hacer algo más puntual más focalizado el programa de hecho empezó en el 2014 pero recién este año 2018 se ha asentado o sea las bases recién este año han quedado un poco más sólidas y se ha afinado a que incluyamos a todos los giros porque empezamos solamente con restaurantes es complicado ¿no? con la trayectoria que hay por ejemplo solo para hacer un comparativo cuando estuvimos con Cultura hay una señora que está encargada de biblioteca que la verdad que es una genisita es la señora y tiene ya su edad pero la verdad es encantador hablar con ella entonces en el tema de lectura le hemos lanzado un reto y a través de ese punto o ese reto puede girar todo un programa ambicioso entonces le hemos indicado que nos pueda construir un programa en donde en un mes se lee un libro o sea focalizarlo en un libro en enero se lee el libro de Pamela Bravo diferentes instancias colegio biblioteca librería diferentes segmentos jóvenes adultos club de lectura y vamos a estar haciendo un premio y ese premio es como la crítica al libro ya no solamente movilizamos todos minoflores movilizamos una parte importante y cada vez eso va a ir creciendo yo quería hacerte una comparativa para ver tu opinión pero por ejemplo en este tema de coeficiente o que puedo decir el verano cañitas de plástico no a ver cuánto se cuánto se alinean no pensando sobre cosas altas de tal manera que tú nos puedas guiar cómo podemos establecer un programa a lo largo del año con tres cuatro cosas concretas y motivar para que esto este si bien de repente puede ser un tema más de voluntariado pero con un punto focal importante que podamos ir creciendo en estos temas de coeficiente ¿no? Sí, de hecho el programa ha ido evolucionando al comienzo tuvo varias dificultades pero por ejemplo las bases van a ir seguramente el próximo año se van a dar cuenta que las bases las van a tener que volver a cambiar por la nueva ley de reducción de plástico porque si ya puede ser obligatorio tendrían que evaluar si lo van a dejar como incentivo o lo van a exigir ¿no? Ya Pues por ejemplo ahí sería una categoría menos de evaluación para trabajar ahí Ya, pero igual tendría que ser un elemento de control ¿no? Tendría que complementarse con el elemento de control Y otro punto es que estas evaluaciones que se hacen son técnicas entonces se despliega también bastante personal y practicantes para que puedan hacer el inventario y revisar que efectivamente el consumo disminuyó o si se incrementó porque se incrementó de repente se incrementó la influencia del público también ¿no? Eso también implica el incremento del uso de recursos etc. Ya, pero la línea que voy es que nos puedas dejar una sugerencia de qué se puede hacer a lo largo de 2019 en el plan 2019 Ya, una terita Pamela Lo vamos a ver ya, ok Así que si te vas a Lima ya queda una huella tuya Ya quedó ya quedó ya quedó Me parece entonces que puede dejarnos eso en el plan 2019 de tu área Sí, de hecho creo que cada uno estamos preparando un informe interno un poco más detallado con algunas sugerencias además de lo que de lo que estamos presentando acá Sí, pero la idea es que que podamos hacer un tránsito que no signifique este desconocer una experiencia que ya se ha registrado sino más bien el aporte que podría significar una continuidad una política ecoeficiente Sí, porque las otras actividades que manejamos ya dentro de educación ambiental son por ejemplo las campañas específicas por ejemplo una campaña de una reciclatón de RAE como hemos hecho hace poco recuperamos pero yo soy más práctico pero fue muy puntual y esto es más sostenido Correcto pero mira la verdad es que hay muchas cosas que es el sentido común en donde no se tiene que invertir no se tiene que gastar más plata sino el sentido común de hacer cosas en donde como estamos a veces un poquito atrasada en algunas cosas como país como distrito hay cosas que el sentido común te orienta a que se puedan hacer por ejemplo en el tema de transporte que acá está el experto este por ejemplo en otras ciudades que uno visita en otros países el vecino puede estacionar su auto frente a su casa entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana es un tema de sentido común pero a veces encuentra invadido todo su zona porque la gente estaciona 24 horas su auto y no vive ahí o en su horario de trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche y ahí se puede distribuir las 24 horas entre lo que le corresponde al vecino y lo otro que puede ser un tema rotativo eso es un tema más de sentido práctico sentido común super sencillo como hacer un concurso de un libro movilizo a una gran parte de la población y poco a poco va a ir creciendo entonces el programa lo podemos llamar PBO Pamela me gustan mucho las siglas la inversión de los que dice ahí que son 900 soles en este programa básicamente es la impresión de certificados la compra del papel cuché en el que se imprimen los certificados las estatuillas y los stickers que se les da para las puertas no es más Basura que no es basura como les decía es una cartera de programas más amplio la recuperación de residuos inorgánicos reciclables que es lo común que se hace en todas las municipalidades la recuperación de pilas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o RAE la recuperación de aceite de vegetal usado y la valorización de residuos orgánicos un resumen de basura que no es basura acá al lado derecho que el programa se lanza en el 2011 en la zona 6 empezamos con una asociación ahora tenemos dos asociaciones de recicladores que están trabajando casi 4.000 toneladas de residuos reciclables inorgánicos recuperados 50% de familias sensibilizadas y acá tenemos un tema sobre lo que comentábamos anteriormente las rutas que circulan por todo el distrito con estas dos asociaciones cubren el 100% de la superficie de Miraflores pasan por todas las zonas y recorren todos los lugares eso sí ahora en cuanto a la participación tenemos ya estamos llegando ya al 52% de viviendas sensibilizadas pero cuando hablamos de que son aproximadamente 14.000 familias pero cuando hablamos de la población activa en el tema de reciclaje o sea que entrega todas las semanas su material todas las semanas son aproximadamente 4.000 y pico familias o sea baja bastante si tenemos un gran grupo que se inscribe y luego ya no se encuentra en la dirección o luego cambia la dirección porque si nos ha pasado que vamos a un lugar y antes era casa ahora es edificio y ya no lo encontramos o pasa esta persona que participa una o dos veces y luego ya participa pero el siguiente mes o una vez al mes o una vez cada dos meses saca el material y aquí hacen talleres de sensibilización permanentes hacen sí por eso también es un tema importante el asunto de la movilidad porque es un limitante cuando el personal no puede llegar a hacer la sensibilización si nos ha pasado en algún momento que terminamos quedando mal con el vecino que ya se acordó la fecha la hora etcétera porque ellos también buscan un tiempo en su agenda para poder recibirnos en su casa muchas veces y escucharnos pero bueno y el presupuesto que se le asigna a basura que no es basura es ese de ahí 75.500 y picos soles ahora a partir de este año por una disposición del MINAM el tema de educación en materia de residuos sólidos en el POI es independiente a los otros temas de educación ambiental entonces basura que no es basura también incluye ese componente siguiente por favor esta es la evolución de los residuos inorgánicos reciclables que se recuperan año por año que se han recuperado año por año siempre bordeamos las 700 toneladas en diciembre siempre encontramos es un mes pico de recuperación de residuos se recupera mucho más que en todo el año muchas veces siguiente por favor esto es sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como pueden ver ahí en los datos y algo importante mencionar acá es que este programa ha crecido por la alianza que tenemos con Entel y con Aspager que son nuestros dos compañeros digamos de trabajo con los cuales se ha logrado incrementar los puntos y tener una mayor recuperación de este tipo de material siguiente por favor bueno acá más indicadores sobre el RAI siguiente David por favor y el aceite vegetal usado esto lo trabajamos también en alianza con Reborn tenemos actualmente 12 puntos de recolección en todo el distrito 12 puntos tachos públicos pero también lo recogen los recicladores porque nos pasaba mucho al comienzo del lanzamiento del programa que cuando el reciclador iba a recoger el reciclaje normal plástico papel cartón la familia también le entregaba la botellita de aceite entonces dijimos bueno ya que lo reciban nada más que lo reciban y eso lo vamos acopiando para poder entregarlo y se puede hacer la transformación a biodiesel siguiente por favor David y estos son los datos de cómo se ha ido incrementando la recuperación del aceite este es un programa bonito interesante sería mucho más interesante tal vez que podamos tener una pequeña planta de biodiesel propia de la municipalidad para la flota misma que tiene la municipalidad a ser interesante pero por el momento lo trabajamos así por un tema de espacio siguiente por favor la valorización de residuos orgánicos que le hemos empezado en junio de este año con la universidad agraria La Molina ya estamos por las 7 toneladas de residuos inorgánicos reciclables y acá en dos semanas nos están entregando la primera producción de compost para entregarle a los vecinos que han participado de esta etapa piloto esto es como hemos empezado el mercado de Santa Cruz ha sido nuestro principal abastecedor de residuos orgánicos con el cual hemos iniciado todo y hemos seleccionado algunos edificios alrededor del mercado para hacer también la recolección a nivel residencial vecinal y el comedor de la municipalidad que también participa antes de pasar a ECOGARES quisiera hacer un comentario sobre basura que no es basura trabajamos con dos asociaciones de recicladores pero tenemos una especie de dependencia con ellos ellos saben que dependemos de ellos para que se haga el servicio y viceversa pero nosotros dependemos más de ellos que lo contrario y eso nos genera un problema al momento de establecer algunas reglas en cuanto al buen servicio que se debe realizar en todo el distrito uno de los temas es de que los camiones son de ellos son propios lo cual es recontrapositivo muy bueno porque ellos funcionan a manera de una pequeña empresa han llegado a formalizarse y a crecer a ese nivel pero también sería bueno que tengamos un camión o se pueda llegar a algún arreglo con INNOVA alguna gestión para que se pueda tener un camión en caso de contingencias porque el día que uno de los camiones de los recicladores falla o tiene algún problema técnico o sucede algo por lo cual no pueda venir a hacer el servicio en el distrito los vecinos se quedan con el material en su casa y eso genera una serie de problemas otro punto es que los centros de acopio tampoco son nuestros los centros de acopio son de los recicladores cada uno tiene sus terrenos en chorrillos donde tienen sus centros de acopio sería interesante que Miraflores en el futuro pueda tener una propia planta y eso también nos daría un poco más de independencia digamos con respecto a las asociaciones de recicladores y ellos también se verían muy beneficiados porque muchas veces el espacio es un problema el reciclaje es mucho volumen más que claro tal vez no independencia pero sí más control más control digamos esa es la palabra que estoy buscando más control sobre el servicio que ellos se benefician sería bueno para que lo evalúen EcoGares es un programa que tiene un año exactamente prácticamente un año y es una plataforma digital que es una iniciativa un programa de incentivos para lo dirigido a los vecinos Miraflorinos en el cual ellos ingresan sus buenas prácticas ambientales y acceden a un catálogo de beneficios tipo vecino puntual Miraflorino como es por el tema de pago de impuestos el mismo modelo y el catálogo de beneficios lo ofrecen las empresas que participan de comercios ecoeficientes o sea tienen descuentos en estas empresas de comportamiento ecológico comprobado digamos entonces ahí también les hacemos un enganche para que ellos puedan ofrecer sus servicios y darse a conocer ¿y has conectado esto con el programa que tenía totalmente 63 empresas claro o sea de comercios ecoeficientes es que estos comercios son los que ofrecen el catálogo de beneficios para ecobares ¿no? ese es este ahí es donde se conectan estos dos son hermanos porque coeficientes es el programa de incentivos para los comercios para empresas y este es el programa de incentivos para los vecinos ¿no? entonces ahí es donde se complementan también los comercios participantes que son 15 ahorita pero todos son de este grupo que ha sido certificado como comercio coeficiente también es voluntario el pase de cobares ¿no? y ellos deciden qué oferta qué oferta poner ¿no? y los vecinos inscritos actualmente son 612 este ha sido este es un tema que demoró bastante digamos en su lanzamiento porque fue un desarrollo interno de la gerencia de sistemas o sea lo mismo personal de sistemas hizo la programación ¿no? hizo todos los arreglos para poder lanzar esta plataforma que terminó siendo muy buena pero como fue propio y ellos también tienen sus propias tareas ¿no? propias de las gerencias fue un poco largo el proceso en este sentido el siguiente paso para ECOGARES es ponerle una calculadora de carbono o sea que la persona que ingresa sus datos que ingresa sus buenas prácticas sepa cuánto cuánto carbono está dejando de emitir o en los términos que sean más prácticos ¿no? cómo está contribuyendo con otro tipo de datos acá también está pendiente de fortalecer un poco más el tema del seguimiento o sea el tema del registro mes a mes o sea de hacer el catálogo de beneficios tan interesante que el vecino se anime que todos los meses cuando le llega su recibo de luz pueda ingresar el dato ¿no? para que no se les haga tan tedioso o sea se ha tratado de simplificar la plataforma así ya lo más que se ha podido o sea la programación tiene todas las fórmulas para que solamente ingresando el monto del recibo de luz le saque los watts que consumió y etc o sea está todo programado pero la idea es hacerles también el seguimiento ¿no? a veces los hemos llamado para hacerles acordar que tienen que registrar y entonces un tema bien siguiente por favor ahí registran luz agua luz agua áreas verdes dentro de casa ya sea maceta jardín lo que tengan dentro de casa y este residuos si participan o no de basura que no es basura y más o menos la cantidad que llegan a sacar por semana de reciclaje bien entonces los proyectos de inversión que están quedando en curso que ya se empezaron y etc son los que están aquí ¿no? la creación del servicio monitoreo de calidad y aire y ruido en el distrito de Miraflores es uno de ellos que ya les había comentado que con esto se compraron sonómetros GPS olfatómetros ¿no? lo que está quedando pendiente de comprar es el software que ahorita trabajamos con software libre el tema de ruido pero no es tan versátil para otros tipos de parámetros entonces está quedando pendiente la adquisición del software los vibrómetros y las capacitaciones los vibrómetros ya habían llegado a la oficina los vibrómetros ya los teníamos en mano pero pasó que el proveedor que nos lo trajo nos entregó un equipo que no era el que habíamos pedido nosotros pedimos un equipo un vibrómetro para medir vibraciones de estructuras y nos trajeron un vibrómetro para maquinaria entonces los tuvimos que retornar ¿no? siguiente por favor por eso es que nos hemos demorado un poco bueno acá está el detalle de los equipos y las cantidades que se han adquirido y lo que falta ¿no? siguiente por favor y lo que está presupuestado algunas fotos ¿no? de lo que ya está en oficina el de acá es el olfatómetro para que lo conozcan ¿no? siguiente creación de islas escológicas en el distrito de Miraflores este este proyecto contempla la instalación de islas de segregación de residuos en diferentes parques ¿no? son parques todos los puntos donde se ha contemplado hacer esta instalación ahorita el perfil ya está aprobado está en elaboración el expediente técnico que se los vamos a dejar para que ustedes también puedan hacerle algún ajuste porque del expediente después vienen todos los otros formatos de lo que es Invierte PE y no queremos tampoco que si ustedes quieren alguna modificación tengan que hacer toda la modificación previa ¿no? que es regular siguiente por favor y este es un proyecto que está en el plan multianual para el próximo año que incluye la ampliación de los de los tachos soterrados por ejemplo los que están en avenida Larco no sé si han visto Larpiria Canseco tenemos tachos de reciclaje que están enterrados y este proyecto es para la ampliación de esa red de puntos la implementación de estos dos últimos proyectos que hemos conversado va a ser vital para que todos estos vecinos que normalmente no pueden sacar su reciclaje en el horario que pasa el camión de basura que no es basura tengan esta opción porque finalmente todos los países que ya tienen más experiencia en el tema de segregación en la fuente la recolección no es puerta a puerta la recolección es en islas o en campanas entonces lo ideal es migrar a este tipo de sistema pero no podemos hacer el cambio tampoco de día para mañana entonces la idea es que que vayan acostumbrándose también los vecinos y puedan ir haciendo esta modificación siguiente a lo que ya les comenté sobre el grifo moliservis que acá les voy a agregar lo de los otros dos grifos todos los temas los temas que trabajamos los hacemos con alianzas y esto está en convenios o está en cartas de intención o sea para cada trabajo que hacemos para cada alianza para cada alianza estratégico tenemos algún documento de vínculo donde se establecen los compromisos y etcétera así que eso también queda en el bagaje documentario siguiente por favor ya bueno esto ya lo habíamos comentado en el otro pero en el otro lo teníamos en tres filas acá lo tenemos en más grande de todo esto lo habíamos hablado Davidcito siguiente por favor las dificultades también las habíamos conversado acá uno de los puntos que me gustaría agregar es que no contamos con apoyo legal dentro de las subgerencias así que el desarrollo normativo si bien se ha hecho con apoyo de la asesora legal de la gerencia de todas maneras agilizaría que se tenga un apoyo constante sobre todo ahora que tenemos ya reglamento de atención a denuncias y de supervisión en materia de denuncias ambientales que se ha hecho un trabajo bastante arduo para fortalecer lo que es supervisión y fiscalización ambiental se necesita la presencia de un abogado porque a partir del próximo año se van a emitir resoluciones de medidas administrativas entonces van a necesitar el apoyo constante de un apoyo legal ahí en algún momento has tenido un apoyo legal en tu oficina pero porádicamente y como no se contaba con el presupuesto no estaba programado entonces has tenido que apoyar en eso pero si necesita no debe ser un apoyo esporádico porque no hay muchos especialistas en derecho ambiental entonces el abogado que aprende el tema ya tiene que quedarse porque si viene uno nuevo va a aprender otra vez y va a perder un montón de tiempo es un tema y esta es la normativa local vigente actual todo lo relacionado a la sugerencia siguiente por favor los premios ya siguiente ya en el informe también les estamos preparando una lista de proyectos normativos que están quedando en borrador para que ustedes lo evalúen y lo analicen si los emiten formalmente quería mencionar algo antes que me olvide dentro de las acciones de la gerencia de desarrollo urbano se han incluido en unidades también están sumadas pero es un tema que tiene que ver también con la inscripción o sea existe la ley 27.157 de declaratorios de fábrica en medida de regularización esa información pasa a catastro para que también registre esa información de los precios que están regularizando su declaratoria de fábrica en ese caso hay 114 expedientes en el que catastro detectó de que había una falsedad en la en el periodo de construcción que han informado o han declarado eso ha sido visto por procuraduría y procuraduría solicitó que no solamente ese aspecto que por ejemplo obras hasta 1999 podían ser regularizadas y han fijado fechas que no son también se ve a la parte normativa si es que cumplían con los parámetros urbanísticos edificatorios en un inicio se lo encargaron a catastro pero no es su función entonces yo comuniqué que el área competente sería obras privadas que tiene el tema de conformidad de obras y además tiene equipo de precalificación de normas pero sin embargo como habían estas diferencias y además obras privadas está súper cargada de trabajo no es porque otras áreas no lo estén pero la asesoría jurídica consideró que como nosotros vemos la parte normativa fuéramos nosotros mejor los que evaluarnos entonces eso se hizo con la contratación de un consultor especialista calificador en proyectos delegados del colegio de arquitectos también con toda esa experiencia para que revisaran estos 114 expedientes supervisados por supuesto con nosotros con ciertos lineamientos que dimos porque las fechas de aplicación o de construcción tenían ciertas normas en un momento diferentes a las que en este momento entonces ese trabajo se ha hecho y se va a seguir haciendo porque han ampliado ahora hasta el 2016 acaban de ampliarlo si acaban de ampliarlo entonces van a haber nuevas declaratorias de fábrica o sea construcciones que pueden que sean hechas hasta el 2016 van a ser posibles regularizadas entonces eso va a significar un montón de obras nuevas de repente espero que no muchas porque también depende de que exista un buen control urbano una buena fiscalización y hay silencio administrativo en alguno de los procesos silencio administrativo en uno de los procesos de declaratoria de fábrica no no de solitudes de autorización alguna licencia no podría un desarrollo urbano no da licencia no nosotros no damos licencia ese es el tema también muchos consideran que el desarrollo urbano del distrito como en muchos casos no tiene obras privadas como parte de su o obras públicas también pero no en este caso en este caso ya pero en Catastro hay algunas autorizaciones sí claro pero son automáticos realmente o sea por ejemplo el certificado de numeración son cinco días la administración de planos es una realidad física o sea no puede ser una inspección ya pues no hay silencio no 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 o sea se tiene el plazo y si no se saca la resolución de procedencia y procedencia ya pero todos en el plazo que estipula el turno ok tengo entendido que todo lo que se refiere a riesgo es lo que no tiene este silencio administrativo positivo en los otros casos en todo lo que es otorgamiento de licencias y autorizaciones tiene plazos para cumplirse ¿no? entonces este ahí sí es el silencio administrativo positivo para el tema de las capas que están apagadas y lógicamente podemos ver la información directamente ¿no? o sea tenemos ortofotos tenemos algunos parámetros urbanísticos de manera directa que lógicamente puede sacar el índice de uso y hacer las consultas de las actividades comerciales que se puedan se puedan desarrollar en cada lugar esto como digo no se también nos lleva a un reconocimiento porque nosotros hemos puesto mucha información técnica disponible no solamente para los vecinos sino cualquier persona que quiera saber información del estrito inversionista sobre todo y está a los 365 días del año y las 24 horas del día ¿no? también hemos soltado el tema de las coordenadas geográficas que por ejemplo usted haciendo un clic en el lote se puede le botan las coordenadas de la ubicación del predio esto usted lo lleva a un CADO a un SID y le grafica el polígono ¿y por qué? porque se pensó en un futuro que los proyectos vengan georeferenciados para poder actualizar la cartografía a nivel constructivo y eso es lo que queremos trabajar este se tiene que trabajar en un futuro en el tema de saneamiento podemos mencionar justamente este local por ejemplo en virtud de esta ordenanza se hizo la anotación preventiva de rectificación y posteriormente se convirtió en definitiva y también se ha hecho la anotación de la fábrica todo esto en virtud al tema de la ordenanza 360 que nos facilitó el tema de poder hacer esta regularización que por muchos años estuvieron sin ejecutarse en registros públicos inclusive también esto nos sirvió este acercamiento con SUNAR y justamente Carlos fue testigo de este tema el tema de la ordenanza de Casonas fue un trabajo que también se tuvo en particular con SUNAR porque hay una carga que se inscribe y felizmente estuvo acogida por el subprendente en ese momento y lógicamente logramos inscribir en cada propiedad una vez que sale un bono una carga que la única que la puede levantar es la municipalidad ¿este local es intermedio utilizado por Seguridad Ciudadana? Sí hasta donde yo sé Seguridad Ciudadana y creo Tránsito también hay Tránsito Tránsito está dentro ¿no? la agencia de Seguridad Ciudadana comprende movilidad urbana y serenazgo y bueno algunas capacitaciones que hemos venido haciendo durante todos estos años esta es la última que hemos tenido en la IGN por la segunda semana en Geomática esta ha sido reciente pero constantemente por este tema de liderazgo que tenemos en Catastro venimos haciendo capacitaciones a nivel nacional lógicamente no le cuesta a la municipalidad porque la municipalidad nos invita porque nos tienen como referente anterior a este hemos estado en Mejía en Arequipa yo me di con la sorpresa de que Mejía es una similar a la Asia de Lima es un distrito bastante desarrollado y la verdad que su alcaldesa me dio mucho la atención porque ha hecho un palacio municipal nuevo tiene tres petares hechas desarrolladas y todo con coordinación con el tres petares ya sabes lo que sí sí claro todo todo el tema algunos logros bueno mantener el podemos mencionar el Catastro de Mirafuores como modelo de réplica a nivel nacional mejorar la integración con renta tenemos algunas cosas que podemos mejorar tenemos una directiva que podemos mejorar mejorar la integración con SUNAR y RENDIER por ejemplo he estado en coordinaciones con SUNAR por ejemplo en hacer una articulación para el tema del Catastro Legal porque tenemos un Catastro Físico y un Catastro Legal para que cualquier proceso de rectificación sea mucho más rápido en virtud de esta ley que se ha activado en el sentimiento catastral ¿y por qué lo pones como logro? ¿entendría estar bajo el esquema que han presentado anteriormente? es que ya se tiene sino que ahorita lo que queremos es mejorar esto o sea dejar el desarrollo que es lo que viene para el próximo año ellos han conseguido una una este un convenio a través del Banco Mundial financiado por a través de un congreso que hubo en Honduras lógicamente van a plantear que Mirafuores lógicamente participe de este proyecto se lo que se viene pero un logro de esto es que ya se hizo esta integración sino que ahora se va a mejorar para partir del próximo año ¿y eso como modelo de réplica nacional con cuántos distritos se ha hecho? a ver más que todo como un tema de réplica tenemos ahorita a nivel nacional son cerca están entre 10 y 15 distritos que máximo a nivel nacional tienen catástrofe pero lo que pasa es que lo que más nosotros impulsamos es que las municipalidades se hagan catástrofe ¿no? este yo he tenido la suerte que por el sistema he viajado casi la gran parte del Perú lógicamente financiado por las propias municipalidades promoviendo el desarrollo del catástrofe inclusive aquí en Lima hemos estado en San Martín hemos estado en la municipalidad de San Martín de Porras hemos ido a Puente Piedra hemos ido al Callao también a Bellavista a hacer capacitaciones inclusive hasta los mismos funcionarios vienen los mismos gerentes municipales también vienen porque quieren ver cómo Miraflores maneja bien solucionado este tema también bueno como lo que hemos realizado el desarrollo de la municipalidad en virtud del marco de la ordenanza 360 como les expliqué para la impulsación de ordenanzas como rescate de monumentos como les dije por el tema de SUNAR participación en el plan de prevención de reducción de riesgos de desastres que es lo que justamente incrementó el tema de la participación en el tema de los lotes de catástrofe y brindar cursos de comparación a diferentes municipios a nivel de países entre más catástrofes ¿y cuánto en cuánto ha contribuido Catastro en el incremento del tema predial? a ver nosotros en virtud de esta ordenanza que tenemos o esta directiva que tenemos de inhalación de catástrofe lo que hacemos es consolidar nuestra información la confirmación está consolidada casi al 96 97% hay un 3% que no cruzamos porque siempre hay diferencias por un tema de bases pero el tema de recaudación yo no genero recaudación yo lo que hago es se le pasa la información a rentas ellos a través de la área de fiscalización tributaria también hace su trabajo y pues trabajamos de la mano pero el tema de recaudación yo le emito recaudación que lo hace es Miguel Roa ahí nunca te pasa el dato pero lo que pasa es no no está tratando de ser que el mejor lo explique porque el señor se refiere al tema del incremento de la base imponible eso lo vimos en la exposición cuánto es que se ha incrementado anualmente a la base imponible básicamente es por temas de declaraciones juradas por fiscalización y también por la contribución de catástrofe la base de datos interactúan entre sí nosotros actualizamos se refleja en la base catastral de nosotros sigue sin darte el dato si yo hago eso de repente puedo herir sentimientos porque realmente quien se siente herido entre algunas dificultades tenemos ahorita ya se nos viene la reducción de los equipos informados por cumplimiento de la vida útil nosotros sabemos que como tema informático los equipos de computadoras tienen una vigencia entonces ya necesitamos renovar algunos equipos dinero no necesariamente dinero sino se tiene que programar un tema de renovación por eso necesitamos un incremento de presupuesto también tenemos una relación que no se puede hacer que no se puede hacer lo que pasa es que este intercambio de información con algunos distritos podría derivar en que te compensen con equipos también si podríamos hacer lo que pasa es que generalmente porque hoy lo estás haciendo gratuito seguro claro lo que pasa es que generalmente las municipalidades lo que hacen es en virtud a este tema de que hemos sido de la zona catastrada financian a veces un esfuerzo porque nosotros vayamos al sitio y demos capacitación al personal entonces muchas veces también hay convenios de rematamiento con otras municipalidades y a veces también en virtud de ese convenio a veces un poco se ve un poquito complicado porque están tratando de lograr catastro y eso es lo que nosotros queremos hacer porque aquí le hablo también ha sido miembro del Consejo Nacional de Catastro en representación de AMPE y la Secretaría Técnica por el que sale entonces un poco que lo que estamos haciendo es lograr conciencia porque el catastro ya pero se puede complementar con este tema no solo hacerlo gratuito claro que me parece que la parte de ingreso no es un tema fuerte en catastro no, si ingreso tenemos como digo no, no, no es contagio es contagio claro no, este tenemos también alguna relación de los equipos de medición también tenemos unos distanciómetros que tenemos tres equipos de los cuales actualmente uno está operativo ya cumplió su vida su vida útil son distanciómetros que miden 200 metros de distancia tienen cámara fotográfica incluida y son de la marca Leica disto número 8 entonces ya requieren renovación estos equipos y de cuánto estamos hablando cada equipo está valorizado en 800 dólares ya no o sea gracias gracias